Ya, ahora sí Vamos a partir entonces la clase Esto tiene la misma dinámica De la clase, ¿cierto? Levantan la manito, yo les doy la palabra Si no saben levantar la manito Entonces abren el micrófono Y me hablan nomás Eso Bueno, la última clase, ¿cierto? Que ya se fue hace rato Ya no se deben ni acordar Hemos tenido más ayudantías en estas semanas ¿Qué clase? Se trató de terminar la torre, ¿cierto? Y comenzamos a ver Un set de fotos que nos mostraban Una planta Una planta industrial común ¿Cierto? De litio en ese caso Ahora les quiero mostrar Los planos de un proyecto Ya, aquí estoy compartiendo En pantalla les voy a mostrar Los planos de un proyecto De una nave en particular Una nave industrial Y vamos a ir mirando Cómo funciona esta cosa Miren, aquí les estoy compartiendo Varios planos Para los que no sepan leer planos O no vean O no entiendan Lo que dice acá Me van comentando Pero básicamente Estos son planos Bastante viejos, ¿cierto? Ni siquiera voy a Voy a censurar La viñeta Ni nada de eso Porque no lo encuentro Necesario Pero este es un plano Que abre la serie ¿Cierto? Abre la serie de planos Y nos muestra plantas ¿Cierto? Ahora, en estas plantas De todas maneras Hay harta información Si se fijan Este es un edificio Edificio largo Que tiene Uno hasta Dieciséis ejes Parece que están Todos los ejes Aquí espaciados Ahí dice Quince espacios A catorce metros Sí, están todos Aquí espaciados Tiene aquí Les adelanto Desde ya Que esta cosa Tiene Es marco De momento En la dirección Transversal Y arrastrado En la dirección Longitudinal Es un edificio Viejo Así que No lo vayan A considerar Como un ejemplo De buena estructuración Porque no lo es ¿Ya? Pero Es un edificio Existente Tiene aquí Un eje A Y un eje A1 Ya Les adelanto Desde ya Que tiene una columna Enrejada Que tiene ese ancho Y es por eso Que esta cuestión Tiene esa suerte De doble eje Que en realidad Más molesta Que ayuda Tiene un doble eje Bien Aquí en las caras Tiene sus columnas De viento ¿Cierto? Para cerrar el frontón Y listo Entonces bien Es un edificio Es un edificio largo ¿Cierto? No sé si tan ancho ¿Cierto? 24 metros Bien Tiene al nivel Del cordón Inferior De la cercha Ah O sea Esta cuestión Tiene Unas cerchas De lado a lado En los 24 metros Ok Y el cordón Inferior Está arrastrado De esta manera Aquí hay una cosa Rara Hay un elemento Enrejado Enrejado Un poco feo Ok A lo mejor Lo vemos más adelante ¿Ya? Aquí en este sector No hay Enrejado ¿Y por qué no hay Enrejado? Vaya a saber uno Su punto ¿Cierto? Aquí Hay una junta De dilatación Ya Eso significa Que por un lado Los elementos Van a llegar Dilatados Acá Para que haya Movimiento relativo Y por el otro Seguramente Van a llegar De manera rígida Eso hace que No necesite Por un lado Tener los elementos Porque de todas maneras No iban a llegar De manera rígida Como está Estructurado De esta forma Uno tendería A pensar Que los elementos Que llegan Por el lado derecho Del eje 8 Si llegan A esta cercha Y en el otro lado No hay O sea Esta Este enrejado Rarito Que hay por aquí Debería llegar Deslizante En la dirección axial Al eje 8 Para poder tener Una junta De dilatación Esto es bastante Típico Y bastante necesario Porque si no En el largo De este elemento ¿Cierto? Que son como 210 metros Podría tener problemas De temperatura Nunca son buenos Los problemas De temperatura Sobre todo Cuando se acumulan En ese largo Ya No hay ninguna estructura Que sobreviva bien A los problemas De temperatura Y entonces Lo que hacemos Es cortarla Cada cierto tramo Muchas veces También se elige Hacer un doble eje Que no es malo Ya En este punto Con el doble eje Uno se Básicamente Elimina Este problema De las conexiones Deslizantes Y esas cosas Que tampoco Son un problema Tan grande Bien Aquí tiene Otra planta ¿Y esta planta De qué? De las vigas Portagrúas Ah O sea Esta cuestión Tiene puentes Grúas Que van Por todo El largo De la nave Que es lo más Común del mundo En este tipo De naves Industriales Lo que no es Tan común Es que estamos Viendo que parece Que la viga Enrejada O sea La viga Portariel Es enrejada Cosa que En estos tiempos Es súper raro ¿Ya? Pero para el momento En que se hizo esto No era tan raro Hoy día Estas vigas Claramente Ya entendemos Que son un equipo ¿Cierto? Tanto la grúa Como la viga Portariel Son un equipo Y como son un equipo Las condiciones De diseño Son diferentes Ya sabemos Que no es buena idea Hacer que Que un equipo Por ejemplo La viga Portariel Sea parte De la estructuración Principal del edificio La verdad Es que una mala idea ¿Ya? Pero en este tiempo Todavía se consideraba Que se podía hacer Entonces ustedes van a ver Que la viga Portariel De este edificio Es parte Importante De toda la estructura ¿Ya? Mala idea Pero así es Sigamos avanzando ¿Cierto? Este edificio Tiene Para que Yo no alcanzo A ver acá abajo A ver La barrita del zoom Tiene 22 planos Este edificio Vamos a ir mirándolos De a poco Quizás no todos ¿Qué tiene este otro plano? Ah Este plano tiene Las costaneras de techo Parece Acerquémonos un poco Para mirar ¿Qué son estas cosas? Dice Ya parece que Son repetitivas ¿Cierto? Aquí dice que Parece que las costaneras Van para allá Tienen acortadores De volcamiento Cada 3 metros y medio Bien Bien Y estos colgadores Se detallan en el plano 18-03 Ya Entonces cuando lleguemos A ese plano Seguramente van a aparecer Estos detalles Este es el tramo típico Bien ¿Y cómo llegan al eje 8 Estas cuestiones? Claro Al eje 8 Llegan por la izquierda Con conexión deslizante Y por la derecha Llegan con conexión fija Ya Esto sigue siendo consistente Tiene sentido ¿Cómo se hace que la cuestión deslice? Ya ese será otro problema Pero tiene que ser Conexión deslizante ¿Qué otra cosa nos ofrece este plano? Ah Nos ofrece algunas elevaciones Del eje A Del eje B Y del eje A1 y B1 ¿Se acordaban de esa cuestión? El eje A es el más externo El eje B1 y A1 Son los interiores Ya Entonces Los ejes más externos Claro Se ven así Se ven bien raros Si fijan Hay una viga enrejada de hombro Y acá abajo Está la viga portarriel Por acá se mueve el puente grúa En este caso Son varios puentes grúa Esa es la cuestión Más o menos Esa es la estructuración del eje A Del eje B Bueno Parece que exactamente La misma cuestión No nos vamos a preocupar De estas pasadas ¿Cierto? Que de repente aparecen Por aquí Porque por algún lado Tiene que entrar la gente ¿Cierto? Pero no nos vamos a preocupar El eje A1 Ya Este es el eje A1 y B1 Por aquí Desliza la rueda De los puentes grúas Después nos vamos a meter más En esa viga portarriel Claro Claro Entonces aquí Este es el eje interno Este eje interno La columna interna No pasa Si se fijan En esta otra La externa Si pasa Hasta el hombro Hasta el techo Esta no Entonces aquí Entonces aquí tenemos Las vamos a cambiar Las vamos a cambiar Vamos a hacer upgrade Los puentes grúas Típicamente se van a cambiar Por otros de mayor capacidad Eso es lo típico Las cosas siempre están creciendo Por lo tanto Dejar un equipo Viga portarriel Como parte fundamental De la estructuración De todo el edificio Desde ya No es una buena idea ¿Ya? Bien Sigamos mirando A ver qué encontramos Otro plano Ah Este nos sirve más Parece porque nos da Una elevación típica Ya El marco transversal Típico es así Mirámoslo Un poquito más cerca Mirámoslo un poquito más cerca Ya Entonces aquí hay una columna Si se fijan Una columna Que es una suerte De columna enrejada Dice que El perfil de afuera Es un IN30 por 69 Y el de adentro Es un HN20 por 60 Rara la cuestión Y estos palitos horizontales Acoplan esas dos vigas Para que trabajen en conjunto ¿Cierto? Por acá pasa esa viga Pasa el IN30 ¿Cierto? Y llega hasta el techo Y acá La cercha enrejada de techo ¿Cierto? Se apoya en esto En los planos Típicamente nosotros Dibujamos los elementos Al eje Ya No los dibujamos Completos En los detalles Ya empiezan a tener Dimensiones Pero típicamente En el plano esquemático Que son la gran mayoría Se dibuja el eje Se dibuja el eje De los elementos Y si no es el eje Es alguno De los De los puntos Importantes De esos elementos Por ejemplo Los TL Los podríamos dibujar Al borde de ala Los canales Típicamente Se dibujan Al borde de alma Ese tipo de cosas A veces alineamos Todo al tope De acero superior Por ejemplo En las plataformas Y ahí se va viendo Bien Tenemos una cercha ¿Cierto? Una cercha que Tiene un diagonalizado De ese tipo Quizás ¿Cierto? Si uno dijera Hoy esta cercha Típicamente Se va a deformar Más en el centro A lo mejor Las diagonales Debieron apuntar Hacia el centro Podría ser un poco Más eficiente Pero al ingeniero En este momento Le pareció que Eso era Suficientemente bueno Cordón superior Parece que es Un TL 10 por 30 Y el de abajo Un TL 10 por 24 ¿Sí? Son bastante pesados Para ser elementos T Pero bueno Ya Tenemos más o menos Esta forma Y tenemos aquí Un anclaje Que se muestra En el plano 7 Excelente Los frontones ¿Cómo son los frontones? El eje 1 y el 16 Ya La verdad que son Exactamente la misma cuestión Pero se le ponen Más elementos Para poder agarrar Los paneles ¿Cierto? El forro Para que no entre el viento Esta cuestión Acá vamos a encontrar Algunos tipos de detalles Por ejemplo Veamos ¿Cómo es la costanera De techo típica? Ah Es una costanera De 14 metros Curioso Hoy día no hacemos eso Pero Esta es una costanera De 14 metros Pero una costanera Enrejada Es lo que hoy día Le llamamos Joyst ¿Cierto? Es esta costanera Que está compuesta ¿Cierto? Por un enrejado Y la costanera Sostiene directamente El panel Se fijan que ahí están Los puntos Donde decía El plano anterior Que se ponen Los restrictores De volcamiento Los colgadores En este caso Los colgadores Son así Aquí hay una Costanera Aquí hay otra costanera Y la están tomando De esta manera Y eso es para que No vuelquen Esos puntos Hoy día Típicamente Las costaneras Que usamos Son perfiles Canales plegados Y lo que usamos Como colgadores Son elementos ROT Son barritas Barritas De 12 16 milímetros Cruzadas Y con eso Evitamos que Vuelquen En algunos Puntos Claro Pero para tener Una costanera De 20 centímetros De altura ¿Cierto? Una viga de piso Tiene Más o menos Un veinteavo de la luz Entonces uno diría Ya La costanera Tendría que tener Un largo como de 4 metros Bueno Las costaneras Se permite que Se deformen más Con un L en 200 Todavía estamos felices Por lo tanto Una costanera normal Puede llegar Puede tener De 4 6 metros Llegar a 8 Ya es como mucho Pero podría ser Porque queremos Que las costaneras Sean elementos Secundarios Que no aporten En el sistema Principal Estructural O sea A la costanera Yo no le pido Ayuda para estabilizar A la estructura Típicamente Evidentemente En este diseño Que antiguo Si se le pidió Ayuda A todo lo que había Por aquí Para poder estabilizar La estructura Malamente Se entendió Que el Quitarle peso Estructural A esto Podría ser Una buena solución Desde el punto Vista práctico Hoy día se sabe Que eso no es tan así Porque necesitamos También Que esto se construya De manera fácil Y evidentemente Cuando uno hace Enrejados por todas partes De hecho De forma innecesaria Podría incluso Hacer que la construcción Sea más difícil Y que estas cuestiones En el futuro Se corroban Porque hay demasiado nudo O mucho polvo Se junten Estas cosas Entonces no es muy claro Que la solución Sea buena Sin embargo Aquí se hizo De esta forma Nosotros después Cuando nos metamos Al proyecto siguiente Nos vamos a fijar También en esto Para poder estructurar Qué tipo de costanera Podemos poner Y a partir de ahí Seguir Creciendo En la estructuración Bueno Aquí Todo ayuda a todo Aquí están Las columnas de viento Si fijas Las columnas de viento También son enrejadas Con la idea De ahorrar material El material No es todo Desde el punto de vista Del costo De estas cosas Hay muchas cosas más Que podrían ser Mucho más incidentes En el costo Hoy por hoy Se sabe Que la estandarización De perfiles Por ejemplo Es una muy buena idea Siempre y cuando Uno no estandarice Todo al perfil más grande Porque ahí sí Que esta cuestión Termina muy cara Pero aquí Se trataba de Casi hacer un muestrario De todos estos ángulos Que hacía La empresa Bien Sigamos avanzando No nos vamos a parar En cosas No tan relevantes Aquí están las vigas Portarriel Fíjense Aquí está un tramo típico Y dice Arriba hay una viga Enrejada Que va en el hombro Y acá abajo Está la viga Portarriel Y esta sí nos interesa Se fijan Esto es por el eje Externo Y esto es por el eje Interno Claro Por el eje interno Si se mueve la rueda Del equipo grúa Por el eje externo No Entonces ¿Cómo es la viga Portarriel? Veamos Aquí hay una sección C ¿Qué es la sección C? Dice acá ¿Dónde está? Sección C Ya Es la viga por arriba Me están mostrando Una planta por arriba Después Aquí hay otra Aquí hay una vista D Aquí hay una vista F Todas las cosas que salen Entonces la viga por arriba Es así Está enrejada así Y después dice Ah Que en la cuerda inferior Parece que también es igual Pero En la cuerda inferior Dice Solo en cuerda inferior Están estos palitos Y estos otros También están solo En la cuerda inferior Rara la cosa Normalmente en la cuerda superior La que uno refuerza más Pero Bien Esta cosa es enrejada Entonces en sus cuatro caras ¿Ya? Hoy día No se acostumbra a hacer esto En algunos tramos Ciertos Vistas G Veamos ¿Dónde están las G? Ahí G G G Ya Hay tres secciones Donde la viga portarriel Tiene una crucecita Ya Para acoplar los cuatro cordones De mejor forma Fíjense que esta cosa Cierto Arriba Por el interior Tiene un TE De 20-38 Ya Por donde Circula La ruedita Cierto Aquí está Este 20-38 Arriba de esto Se pone el riel Y arriba de ese riel Circula la ruedita De la grúa Ya Entonces por lo tanto Es natural Que este sea el perfil Más grande De todas esas Cierto Por el otro lado Cierto El de acá Fíjense Un L-8-9 El que va por fuera Y el de abajo también Un L-8 O sea en realidad Es el enrejado de adentro El que es Más potente Porque es el que lleva Las cargas verticales Del puente grúa Que pasa por acá arriba Cargado Cierto La carga móvil Que va por todo el edificio Tiene sentido Aunque probablemente Habían mejores soluciones Desde ya ¿Por qué? Si la rueda pasa por acá Voy a enrejar en planta Y amarrar por fuera Bueno Todas las ligas portarriel Necesitan Rigidez horizontal también Primero Porque hay frenaje lateral En esta dirección Del equipo grúa Cierto El equipo grúa Levanta la carga La mueve Hacia los lados Y después se la lleva En toda la longitud Del edificio Por lo tanto Solo por el uso De la grúa Aparecen cargas transversales A la viga portarriel Y también Algo mucho más intuitivo Desde el punto de vista Sísmico También aparecen Cargas transversales A esta viga portarriel Por lo tanto Necesito Rigidez Transversal No solo Rigidez vertical Ya No nos vamos a meter Demasiado en esta viga portarriel Ahora Pero si quiero Mostrarles Más o menos Todo el edificio Se fijan que aquí Empiezan a aparecer Los detalles Cómo estas cosas Llegan unos a otros Cómo se generan Los nudos Ya Por ejemplo Aquí está El típico La típica Llegada De la columna Compuesta Cierto A la viga portarriel Miren cómo llega La viga portarriel Aquí está El IN30 externo Aquí está El H20 interno Fíjense Ahora lo podemos Entender mejor Claro El eje fuerte Está en la dirección De marco Y esta otra viga Básicamente Apoya solo La viga portarriel Esta otra columna Y está girada Respecto a esa Aquí aparecen Estos palitos Cierto Que acoplan Estas dos cosas Para que trabajen Más en conjunto La viga portarriel Fíjense aquí En la otra vista El cordón superior Como que pasa Por arriba Cierto Trata de pasar Por arriba Y el cordón inferior Se interrumpe En la columna Y este es el tipo De llegada Que tiene Claro Uno podría gustarle O no Este tipo de conexión Pero es como Como se hizo aquí Como se eligió hacer ¿Ya? Aquí empiezan a aparecer Los detalles De cómo llegan Las cosas Por ejemplo Aquí están Las llegadas De las vigas Portarriel En planta Se fijan Aquí la viga Portarriel Pasa por fuera De esta columna De esta columna In 30 ¿Se fijan? Aquí está El cordón interno Pero la viga Portarriel Por fuera Está aquí ¿Se fijan? Hasta ahí Ese LL8 Y el L8 No llega al eje De la viga Es una estructuración Muy rara Con una excentricidad De gigantesca Y eso es porque Se aprovechó Este L Para borrarse Unas costaneras Por acá Y el forro Del edificio Llega justo A estos L Para eso Se hizo hasta acá Hoy día Sabemos que eso No es una buena idea Que en realidad Lo mejor siempre es Estructura principal Resiste todas las cosas Que tiene que resistir Equipo Equipo son Las vigas portarriel Las vigas monorriel Cualquier otra cosa Que sea funcional Y operativa Para lo que sea Que se desarrolla En el edificio Y después vienen Estructuras secundarias Que son para Funcionalidades De otro tipo Por ejemplo Yo necesito poner Paneles Porque si no El viento me lleva Todo lo que tengo Guardado acá adentro Y esos paneles Son absolutamente Secundarios No los vamos a usar Como diafragmas Aunque podrían tener Buena resistencia Y eso aunque Los apoyo En costanera Y las costaneras Como elemento secundario Se apoyan En la estructura principal El diseño En general Se hace Para que las costaneras No fallen Pero ustedes Comprenderán Que si llega a fallar Una costanera No es que importe Demasiado Se puede reponer Se puede reparar Pero si esas costaneras Yo les hago participar En la estructura principal Empiezo a tener Bastante más problemas Si una costanera falla Entonces por eso Hay que ser súper cuidadoso En las determinaciones Que uno toma Cuando está haciendo Estas estructuraciones Típicamente Típicamente Hay empresas Que son las que Venden Digamos Estructuras Más livianas Que ocupan Mucho la costanera Como parte Del sistema principal Y no es un pecado No es que esté No es que esté Penado por la ley Pero es discutible Si es buena idea Porque claro Cuando uno quita Algunas costaneras Para hacer pasadas Para hacer portones Cualquier cosa Entonces empieza A desestabilizar La estructura principal Eso no parece Muy razonable Recuerden que yo Les he comentado mucho Que la continuidad De operación En este tipo De estructuras Vale mucho Perdemos millones De dólares por hora Entonces no tiene Mucho sentido A veces Ahorrar Muy poco En las estructuras Que ya valen Muy poco Comparado con los equipos Pensando en que Me puedo arriesgar En el largo plazo A tener algunas paradas De planta inesperada No parece razonable Hay que evaluarlo En cada caso A veces el cliente No tiene plata Y hay que sacarle Punta al lápiz A todo Y bien Perfecto Pero no siempre es así Acá vemos Cómo llegan estas cosas Fíjense Aquí Acerquémonos un poco A este detalle ¿Cierto? No voy a revisar Todos los detalles Aquí llega La sercha de techo ¿Cierto? Esta es la sercha La sercha transversal Llega de esta manera A la columna Al IN30 Que era el que pasaba ¿Cierto? Y llegaba hasta el techo Llega de esta manera Aquí Bien Aquí llega Esa viga Cuadradita Enrejada Que vimos Que no sabíamos muy bien Que era Aquí está ¿Se fijan? La viga portarreal Está mucho más abajo Aquí también lo que hicieron Es una viga Es una viga cuadradita Tipo cajón enrejado Esto En realidad Hoy por hoy Las cosas no se hacen así Aquí hay una excentricidad Muy grande No son buenas soluciones Hoy por hoy ¿Verdad? Sigamos avanzando La base de columna La base de columna Que tiene Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho pernos Tiene ocho pernos de anclaje Cuatro en este lado Cuatro en ese lado Es una cosa bien rígida Una cosa que puede ser buena o no Pero para esto Parece funcionar bien Acopla muy bien Las dos columnas ¿Cierto? Y tiene un grado Suficientemente grande acá Tiene un grado de Cincuenta Aquí está Cincuenta milímetros De grado de nivelación Tiene doscientos cincuenta Veamos qué tipo de pernos son Dice aquí No lo veo Pero tiene que estar En alguna parte El perno de anclaje Si no lo vamos a buscar En otro lado Bien Aquí están Las placas de silla Tiesadores En estos tiempos Todavía no estaba claro Que el perno Tenía que ser el fusible Y por lo tanto Las placas de silla Lo más probable Es que no resistan La fluencia esperada Del perno Son placas De silla Que probablemente colapsen Y los atiesadores También colapsen Si uno les llega A pedir la fluencia Del perno Entonces Aquí está Esta forma De resolver A algunos Les gustará A otros no Pero es una forma De resolver Tenemos más detalles Y es cierto Que estos Me los voy a saltar Porque son más secundarios Quiero llegar A otras cosas Estos son elementos secundarios Son techos Que salen Del edificio principal En las zonas De portones Escalera ¿Cierto? Bien Aquí llegamos A la parte Que quiero ver Que son los sistemas De fundaciones Bueno Los sistemas De fundaciones En realidad Aquí son Todas las fundaciones Iguales No hay un problema Con esto Si se fijan Todas son El mismo Rectangulito Todas se hicieron Para la misma Columna Uno dirá Bueno ¿Serán todas Iguales? Probablemente Cuando uno hace El cálculo No todas Requieren ser Iguales Pero Si son parecidas ¿Uno va a ponerse A hacer Todas las fundaciones De instintas? No parece Razonable Si las hago Todas iguales Tengo ganancias Desde el punto de vista De la estandarización Tengo las armaduras Que son iguales Tengo fabricación De esas armaduras Que es fácil Es fácil Cubicar Es fácil Hacer los movimientos De tierra Con estas cosas El hacer cosas repetitivas Siempre tiene Una muy buena Ventaja constructiva Ahora Cuidado ¿Cierto? No se trata De que las fundaciones Por fuerza Tengan que ser Todas iguales Si yo las puedo igualar Si me quedan parecidas Y después Yo me quedo Con la mayor Entonces Perfecto Pero también Puedo hacer Por sectores ¿Cierto? Podría ser Que los puentes grúas A lo mejor No circularan Por todo el edificio O no tuviera Puente grúa En todo el edificio Entonces ahí Sería muy razonable Decir Mira De cierto eje Hacia acá Las fundaciones Son de un tipo De cierto eje Hacia allá Las fundaciones Son de otro tipo Eso también Es absolutamente Razonable ¿Ya? Vamos a mirar ¿Cómo son estas fundaciones? Dice aquí Fundación típica Es de 4,6 Por ancho 2,8 Yo les decía Que aquí uno puede poner El número que quiera Si uno es el ingeniero Yo aquí hubiera Ido directamente A los 3 metros Y probablemente El subir a 3 metros Por acá Me hubiera dejado Que acá lo dejaran 4,5 Pero son cosas Que uno va eligiendo Yo trato De que las fundaciones Vayan siempre En números Más o menos Cerrados Números redondos Para que nadie Se confunda En el camino Este pedestal Es de 1500 Por 800 Claro Porque tiene Una columna doble Tiene que ser Bastante grande Bien El tope De hormigón Es siempre El mismo Y parece que Aquí hay una variable Claro Parece que el piso El nivel de piso Terminado Tiene una cierta Inclinación ¿Ya? Parece que no nos Importa demasiado esto El emplantillado ¿Cierto? El emplantillado Siempre lo ponemos Debajo de las fundaciones Porque Cuando se hacen Las excavaciones El sello de fundación No tiende a quedar Parejito ¿Ya? Entonces para que quede Parejito En los últimos 5 centímetros Lo rellenamos Con hormigón pobre ¿Cierto? Típicamente Un G5 Un G10 Cosas así Entonces con eso Se genera una superficie Perfectamente horizontal Donde yo ya puedo Construir Mi fundación ¿Ya? Esta es la fundación Del muro perimetral Que no me voy a meter En eso Porque no le importa A nadie Esa cuestión Los pernos ¿Cierto? Aquí empiezan a aparecer Los pernos Aquí miremos Un poquito más Aquí está la fundación ¿Cierto? La misma Veamos el detalle 1 Que es el detalle Del pedestal ¿Dónde está el pedestal? Aquí está el pedestal Entonces dice Que los pernos Son 8 Sí, ya sabíamos Que son 8 Pernos de 2 pulgadas Ya son Unos chuzos Estas cuestiones Son unos buenos pernos Ya Y aquí tengo La casilla Para la llave de corte ¿Se fijan? Ahí queda la casilla Alguien dirá ¿Pero y cómo voy a hormigonar Y dejar eso ahí? No Pues se le pone ahí Un poliestireno expandido Rumo a bit Para los amigos Y después simplemente Esa cuestión se quema Y puede uno Meter la llave de corte Sin problema Y graupear Para que quede todo pegado Entonces ya Tengo En un pedestal ¿Cierto? De 1050 Era por 400 Tengo 8 pernos De 2 pulgadas ¿Cómo son los pernos De 2 pulgadas? Ya Tienen una proyección De 450 No parece Demasiada ¿Cierto? En 2 pulgadas ¿Será bueno Que tenga un largo expuesto Solo de 250? Eso tenía la silla Miremos Yo les decía Que Esta Esto es largo expuesto ¿Cierto? Que el largo expuesto Se mide hasta debajo De la placa Eh Razonablemente Para que esta cosa Pueda tener alguna suerte De giro Esperaba del orden De 10 diámetros ¿Cierto? 2 pulgadas Son 5 centímetros Entonces pesaríamos Unos 50 Más 160 Son como 67 Debería tener como Unos 70 De De extensión Como que parece Cortito Para pernos De 2 pulgadas Bueno El empotramiento En el pedestal El empotramiento Es En ese tiempo Se usaban todavía Los pernos J Hoy día no se ocupan Mucho estos pernos J También se pueden doblar Hacia arriba Pero típicamente El perno J Está en desuso Hoy día se ocupa El perno con placa ¿Ya? Pero no es mucha La diferencia Uno dice ¿Dónde está el nivel De empotramiento? Para mi cálculo ¿Cierto? Está por arriba Del perno J O sea aquí Más o menos aquí O sea yo tendría Un empotramiento efectivo Para yo poder Anclarme a mis barras De pedestal Como ya lo sabemos De uno No sé Unos 10 centímetros Menos que eso Podría ser O sea como Un metro y medio La verdad Que un perno De 2 pulgadas A lo mejor Es poco Bueno Pero Da lo mismo Porque Depende más De las barras Que del perno ¿Ya? Pero La verdad Que es un empotramiento Grande Así que Podría funcionar ¿Ya? Ahora Usar pernos De 2 pulgadas No sé si es lo mejor Porque es un cargas Muy concentrada Para el pedestal A lo mejor Hubiera sido Una idea Más razonable Usar más pernos De menos diámetro Podría ser ¿Cierto? Veamos las armaduras Aquí está la armadura De la fundación típica ¿Cómo es? Dice Ya que en esta dirección ¿Cierto? Esos puntitos ¿Cierto? Dice que hay 13 barras De 16 ¿Cierto? Superiores Y 17 barras De 16 Inferior Ya Este caballero Puso Arriba Barras De 16 A 20 Y abajo Barras De 16 A 15 Claro No es que esté malo Pero llama la atención Lo más natural ¿Cierto? Es que si yo quiero poner Menos arriba Y esto es una decisión Yo les transmito Lo que a mí me parece Y lo que yo hago Como resuelvo Es Ok A lo mejor Lo que yo puedo hacer Es poner Barras de un diámetro Más grande Abajo Y barras De un diámetro Más chico Arriba Pero no cambiar El espaciamiento Cuando uno cambia Los espaciamientos Típicamente Hay problemas En terreno Alguien pone mal Las cosas Alguien se confunde Alguien las pone Arriba A 15 Y abajo A 20 Y esto Queda la embarrada ¿Ya? Entonces aquí Hay que tener cuidado Con los espaciamientos La idea es repetir Las cosas ¿Cierto? En este caso Además Vale la pena Conversar De que 17 barras De 16 Comparado Con 13 Barras de 16 No producen Un ahorro Realmente Entonces en realidad Aquí Una decisión Más lógica Hubiera sido Decir Mira ¿Sabes? Ponte 17 barras De 16 Abajo Y también 17 arriba Y con eso Quedamos todos Contentos Bueno Las barras Del pedestal ¿Cierto? Atraviesan acá Y típicamente Se van a apoyar En la malla Inferior Y ya lo vamos a ver Estas barras ¿Qué son? ¿Qué dice aquí? Dice que son Barras de 18 Todas esas Y son barras De 18 Todas esas O sea Son todas Barras de 18 Los estribos Dice que hay estribos Desde aquí Hasta aquí Dice que son 9 Si 10 ¿Cierto? Esta es la marca De la barra ¿Cierto? El 10 001 Es la marca Los primeros dos números Me dan el diámetro Y lo demás Es la marca Y yo la vengo a buscar A la tabla de barras Y aquí me dice Por ejemplo A la 10 001 Es una barra de 10 Tipo 12 ¿Cuál es tipo 12? Ah Tipo 12 ahí Y tiene una medida De A B C D E Ya Entonces aquí yo miro Y las medidas son esas Fíjense Ahí están todas las medidas Dice cuántas son ¿Cierto? Dice Que son esas Unitario tiene esa Y acá abajo aparece Típicamente la cubicación De todas esas barras ¿Ya? Pero esta tablita Normalmente me da Todas las dimensiones finas Normalmente no necesito Las dimensiones finas ¿Cierto? Que tengo que mirar acá Las cosas más importantes Si se fijan aquí Se muestra que hay Gancho estándar arriba Bueno A lo mejor Este pedestal Permitía El tamaño El pedestal Permitía que pudiéramos Usar gancho estándar Arriba Tengo mis dudas Veamos el pedestal En planta Acá está No pero antes De pedestal en planta Veamos la fundación En la otra dirección La otra dirección Dice que tiene 22 barras de 16 Arriba Están a 200 Y 29 barras de 16 de abajo Están a 150 El comentario es el mismo No parece un ahorro Importante De usar 22 Versos 29 Barras de 16 A lo mejor Hubiera sido más razonable Usar Las mismas barras de 16 Arriba o abajo O a lo mejor Decir abajo Uso 22 barras de 18 ¿Ya? Para poder dejar un espaciamiento Que sea exactamente El mismo en los dos lados Parece más razonable Bien El pedestal Aquí tenemos La sección del pedestal Y esto nos puede interesar Sabemos que tiene 8 pernos de 2 pulgas ¿Cómo son las barritas? Dice que Esta es una de 18 Y aquí Son todas de 18 Ya son todas de 18 Estas barras Ya O sea tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 por acá 7 por acá Son 14 Y en esta dirección Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya Rara la cuestión Pero que hay una cosa Que es más rara ¿Cierto? ¿Qué es lo más raro Que hay acá? Hay algo que llama Más la atención Más que las barritas Sean de 18 ¿No hay algo Que les llame la atención? Algo que incluso Cae en la categoría De malo Fíjense En los estribos Hay un solo estribo Perimetral Agarrando todas las barras Típicamente Eso Podría A lo mejor Por cálculo Llegar a ser suficiente Aunque a mí me cuesta Porque este estribo Es de 10 milímetros Una cosa muy chiquitita Aquí Lo más razonable Sería Hacer otro estribo ¿Cierto? Yo les contaba Que para mí En las columnas Siempre es más fácil Poner estribos Perdón Poner barras En cada lado Barras impares Pongo yo Y en las vigas Pongo barras pares Eso es una cosa mía ¿Cierto? Y es precisamente Para no tener problema En que las barras de las vigas Me van a chocar Con las barras de las columnas ¿Ya? Es imposible Que si uno pone Las caras impares En las columnas Y barras pares En las vigas Nunca va a poder chocar ¿Ya? Pero bien Aquí hay un tema Más importante Y es que Típicamente Nosotros afirmamos Una de cada tres barras Entonces aquí tengo Una, dos Esta debería afirmarlo Después Esta y esta Debería afirmar Entonces aquí Como que me falta Un estribo ahí Y como que me falta Otro estribo allá No digo que por asuntos De corte Sino que porque Es lo natural ¿Cierto? A lo mejor Si yo hago el cálculo Fino de esto Va a resultar Que no lo necesita ¿Ya? Pero lo que les quiero transmitir Es que típicamente Se ponen ¿Ya? Bueno Esto se trata De criticar Un poco La estructura ¿Cierto? Y mostrar Cómo esto se hace Típicamente Bien Más adelante Sí, cuénteme Disculpe interrumpirlo En general En los estribos Si mal no recuerde Y por favor Si me puede confirmar ¿Son tres Las barras Que se pueden dejar sueltas En general Más o menos Como para una buena práctica? No Las barras Las barras que se pueden dejar sueltas Son una entre dos agarradas Típicamente Ahora eso No es exacto Porque uno podría dejar otra más Podría dejar dos ¿Ya? Si uno se apega mucho al código Podría dejar dos sin agarrar Lo que yo les quiero transmitir aquí Es que No es buena idea ¿Ya? Típicamente uno Las barras Las va a separar No más allá de 20 centímetros Porque si no Va a tener problemas de agritamiento Entonces claro Seguramente aquí Tengo Veamos esta cuestión Esto mide 1050 Ya Le quitamos 50 cada lado Como recubrimiento al eje Me quedan 950 Entonces 1, 2, 3, 4, 5 espacios Ya Quedan a menos de 20 Estamos bien Desde ese punto de vista No voy a tener problemas De agritamiento superficial Entonces Esa separación de barras Es buena Aunque el código Me permita un poco más Yo les sugiero Que nunca Separen las barras Más allá de 20 centímetros No es muy razonable ¿Ya? Tampoco es razonable Juntarlas más de 10 centímetros Porque puedo tener Problemas Al empezar a vibrar El hormigón Las piedras que pueden pasar Por ahí Puedo tener congestión De barras Todo esto tiene que tener Un cierto equilibrio Ahora Voy a insistir Es posible Que si yo hago el cálculo Yo no requiera Estos estribos O amarras Cuando yo no requiero Estribos para corte Se llaman amarras Pero el no necesitar No significa Que no es buena idea Ponerlos Ahí hay unas pequeñas diferencias Sobre todo En el sector del pedestal Yo les diría Ok Si el estribo Perimetral les dio Cosa que en este caso Yo dudo mucho Porque si se fijan Ese estribo Es fi 10 ¿A cuánto están separados En vertical? A 20 O sea Tenemos una barra De 10 a 20 En esta dirección Que es el estribo Yo creo que eso Es menos de lo que necesito Para llevar La El control De la retracción Ya Porque esta cosa En todas las direcciones Tiene que tener Un mínimo superficial Para no poder agrietarse Entonces a mí me parece Que ese de 10 Es poco Probablemente yo lo hubiera Dejado en 12 Y a lo mejor Estos interiores Los podría dejar en 10 Pero por el tamaño Del pedestal También lo dejaría en 12 Entonces ojo Si yo no necesito nada La idea de todas maneras De agarrar las barras Sobre todo si me es fácil Porque cuando estoy haciendo Esta cosa por primera vez Es re fácil Ahora si necesito Confinamiento Ahí estoy sonado Porque voy a tener Que agarrarlas todas Pero un pedestal Que necesite confinamiento Me ha pasado una vez En 20 años Es raro No pasa Esas cosas No pasan Así que Típicamente aquí No voy a necesitar Confinamiento Pero aún así Es bueno Agarrar por lo menos Una de cada Perdón Dejar suelta Una de cada 3 barras Como mucho Ya más que eso No vale la pena Piense Cuando cambie La funcionalidad De esta estructura Y va a tener Más corte En estos niveles No va a ser fácil Ponerle los estribos Adentro al hormigón Bien Entonces hay que tener Ciertos cuidados Si bien uno Le pagan por hacer La estructura hoy día Y no tiene por qué Extrapolarla Hasta el futuro Si es bueno Pensar En que el día de mañana Las cargas pueden subir Un poquito Bien Ese era el comentario Y creo que no hay nada Más que les tenga Que mostrar de acá Me quedo clarísimo Gracias Si interrumpan nomás Si no aquí Yo me siento solo Siento que le estoy Hablando A la tele Nomás Ya Estos son los Los muros Y los muros No me pueden importar Menos Les voy a dejar Estos planos Para que ustedes Los miren con calma Son planos viejos Son planos que Muestran cómo se Hacía antes No piensen Que estos planos Muestran cómo se Hace ahora Les voy a mostrar Ahora Las cosas Como se hacen De manera más actual Porque era importante Mirar a esta nave Porque lo que les voy A mostrar a continuación Es un trabajo Sobre esta misma nave Un proyecto Un proyecto De expansión De esta misma nave Ya Ahora Estas cosas Tienen Tienen Eh Problemas Con el secreto Profesional Y todo eso Pero Voy a asumir Que Los dueños De este proyecto No me van a demandar Y me van a meter preso Así que Les voy a mostrar Este proyecto Ya Este proyecto Es una ampliación De esa nave Cierto Hacia uno de las alas Se quiere extender La nave Pero se quiere extender Con los criterios Más actuales Y no con los Del año de la pera De la Nave original Entonces Este proyecto Cierto Se emitió Hace El año pasado Creo El antepasado A ver Aquí debe decir Veinte Ah chuta Que pasó rápido el tiempo Hace dos o tres años Ya Ya Entonces Este proyecto Un poco más ordenadito Tiene sus notas generales Sobre lo que se hace Y lo que no se hace En los planos Y aquí empieza Cierto Aquí está el edificio Original Lo cortamos A nivel del eje Quince Se acuerda Que eran Dieciséis ejes Y desde el eje Quince Para adelante Existe esta nueva Ampliación ¿Cierto? Y esta ampliación ¿Cómo es? Si ustedes se fijan Ya hay una planta De techo O sea El techo No son serchas Aquí van a ser Vigas de alma llena En el techo Son tremendas vigas ¿Cierto? Aquí hay una viga En ochenta O ciento cuarenta y cinco Ya Una viga importante Pero Harto más fácil De construir Que esa cercha Que se tenía antes Arrastramiento de techo ¿Cierto? Son cruces típicas Ahí uno lo puede ver Más en detalle después Pero cosas que Conviene mirar Por ejemplo ¿Dónde tengo los ejes? Eje quince Es existía Quincea Es el nuevo Y me saltó el dieciocho Se murió el dieciséis Y diecisiete Partía en el dieciocho Aquí habían algunas cosas Extrañas El eje diecisiete Sigue existiendo En otro edificio Que está al lado de la planta Entonces por eso Aquí partimos Desde el dieciocho Para que no haya confusión Y llegamos hasta el veintitrés ¿A cuánto están separados Estos ejes? Catorce metros Igual que el original ¿Ya? Pero aquí Tengo una separación De ejes De treinta y dos metros O sea Tengo un techo Y por acá También circulan Los puentes grúas Que tiene Treinta y dos metros De luz Y circulan Puentes grúas Bien grandes Así que Aquí nos podríamos Encontrar con cosas Más potentes Y así va a ser Bueno ¿Por qué aparece Esta viga al medio? ¿Cierto? Aquí tengo un IN-80 Del marco Un IN-80 Del marco Y aquí Aparece al medio Algo Claro Aquí dijimos Mira las costaneras Van a ser costaneras Normales Van a ser costaneras De techo Y por lo tanto No pueden tener Catorce metros De longitud Así que Pusimos una viga Al medio ¿Cierto? Que está apoyada En otras cosas Aquí ustedes lo van a ver Y en esas vigas ¿Cierto? Apoyamos las costaneras Que ahora son costaneras De siete metros Igual son largas Pero por lo menos Son perfiles Que uno puede manejar Y vamos a ver Qué perfil salió Sigamos avanzando Estos planos Tienen todos los detalles De conexión Pero no me voy a parar En eso El nivel De la viga portarriel Miren cómo es ahora La viga portarriel Tengo un nivel Por fuera Que es el eje De las columnas Y ya vamos a ver Porque aquí La columna es una sola Es grandota Pero es una sola Y más adentro Tengo la viga portarriel Veamos Cómo es esto Esto es interesante Porque es como se hace Hoy en día Bueno yo digo Cómo se hace hoy en día Pero es como lo hago yo Pero básicamente Trato de mantener El estado de la práctica Aquí está el eje externo Y ahí está la columna Y acá está la viga portarriel Se fijan Ya la viga portarriel Salió de la estructuración principal Tiene su consola Se apoya ahí La viga portarriel Es bastante alta ¿Cierto? Aquí está La viga portarriel El detalle Es una viga de un metro de altura Evidentemente especial El ala de arriba Es una canal ¿Cierto? Una canal Construida ¿Cierto? Esta cosa no es Algo que yo voy a ir a buscar Al hicha ¿Cierto? Tiene un ancho De 50 centímetros 200 centímetros de altura Y son placas de 18 ¿Ya? Entonces esta es la viga portarriel Justo aquí En la consola Le ponemos atiezadores de carga Que es lo típico Si uno lo mira de lado Se encuentra con eso Ahí hay atiezador Aquí hay atiezador Así se recibe Y fíjense Estas vigas portarriel Se conectan típicamente De esta manera Arriba ¿Cierto? Y tiene que haber Ah, no lo tengo aquí No lo tengo aquí Ya, no importa Ya Arriba Siempre tiene conexión deslizante Y abajo Por un lado llega deslizante Y por el otro fijo Claro La carga axial Que viene de la viga portarriel Se agarra Por uno de los lados De su extremo ¿Cierto? Esta viga portarriel En el otro extremo Tiene deslizante abajo Y arriba siempre tiene deslizante Eso es Porque las vigas portarriel Por su naturaleza Giran en los apoyos ¿Cierto? Estos trabajan con un PL cuarto Cuando la carga está al medio ¿Cierto? Pero típicamente giran acá Y para que tengan un giro libre Arriba uno los deja deslizante axial Y abajo le pone fijo a un lado Y al otro no ¿Ya? Para que tampoco tomen carga axial De todo el edificio Entonces Aquí Esas vigas portarriel Ya están siendo tratadas Como un equipo Como un equipo externo al edificio Y que se monta ahí Claro Se monta porque también es de acero Pero las condiciones de diseño De una viga portarriel No son las mismas Que tiene una estructura Ya La viga portarriel Trabaja más por fatiga Por deformación Por otro tipo de cosas No como la estructura ¿No? Bien Ahí tenemos más o menos Las vigas portarriel Como las estamos usando ¿Cómo es el marco típico? Aquí aparece un marco típico ¿Cierto? Es un marco Este del 15A al 18 ¿Cierto? Porque hay otros que son Un poquito más grandes Pero Este es el marco Tiene columnas Y en 80 por 180 Tiene vigas Y en 80 por 145 ¿Cierto? Bastante grande Sí, son bastante grandes Pero es mucho más fácil De construir Y las costaneras Se alinean por fuera A estas vigas ¿Ya fijan? Ahí está dibujada La viga portarriel No se puso una segunda columna Solo para la viga portarriel Claro Aquí la carga De las vigas portarriel ¿Cierto? La carga de la grúa Son cargas grandes Pero esta excentricidad No es muy grande Para el tamaño de la columna Y el momento Por esta excentricidad Que recibe la columna ¿Cierto? Está considerado Y por lo tanto La columna Puede tomarlo Se fijan Esta es una solución Mucho más limpia Que hoy día se ocupa Bueno El marco 19 al 22 Son un poquito más livianos ¿Cierto? Una chaucha más livianos Pero la solución Es la misma La conexión De la viga A la columna En el hombro Ahí está Se fijan Aquí también fue necesario Hacer un reemplazo De alma Típicamente Los nudos ¿Cierto? Necesitan un reemplazo De alma Porque la concentración De esfuerzo de corte Aquí es muy grande Eso es lo que se ha visto En los ejercicios De la ayudantía ¿Cierto? El frontón Nada especial Simplemente Que aquí tenemos Columnas de viento De abajo hasta arriba Sin ningún problema No nos preocupamos De hacer enrejados Por ningún lado Porque nos pareció Que no era la mejor idea ¿Cómo es la elevación Lateral de esto? Voy a cortar ya Para ir al recreo ¿Cómo es la elevación Lateral? Así Se fijan La elevación lateral Tiene esta forma ¿Cierto? Ahora tiene un solo eje Externo Así que no nos complicamos Demasiado Estas cosas que aparecen aquí Son columnas de viento Así que no las pesquemos No son parte De la estructura principal ¿Qué es lo importante? Aquí Aquí tenemos Un enrejado De lado a lado Claro Aquí están Están los 30 metros De luz ¿Cierto? Esta Esta Todas son columnas de viento Estas de acá Ahí está el eje 15A Y aquí está el 18 Entonces todo esto Es un volado Perdón Es una viga enrejada Una viga enrejada ¿Cierto? Que es bastante robusta Porque esta viga enrejada También apoya La viga portarriel Y eso debiéramos verlo En el plano 7 Después Estos otros ya Son más fáciles ¿Cierto? Se fijan Tienen un enrejado Para dar rigidez en altura Y El edificio Longitudinalmente Está agarrado Solo acá No está arriostrado Longitudinalmente En todos los vanos Esto es lo más típico En estructuraciones De este tipo ¿Cierto? Transversalmente Bueno Cada eje mata su sismo Porque tiene un marco rígido Pero longitudinalmente La estructura está acoplada Completa Entonces basta Con que yo Tome el sismo longitudinal En algunas partes Y no en todos los vanos De hecho No es razonable Arriostrar todos los vanos ¿Ya? Es mejor arriostrar este sector Y robustecer este sector Y el resto queda de manera Bastante simple Trabajando ¿Ya? ¿Por qué tiene este palito acá? Bueno Porque esta diagonal Que en realidad es la que toma El sismo longitudinal ¿Cierto? Tiene el eje débil Fuera del plano Y por lo tanto Si yo pongo este palito acá Que es simplemente Un acortador de pandeo Entonces En vez de pandearse En primer modo En el eje débil Se va a pandear En el segundo modo Que tiene cuatro veces Más resistencia elástica Entonces Para eso está ese palito Simplemente como un acortador De pandeo ¿Ya? Bien La estructuración De los dos lados Exactamente la misma De los dos ejes Longitudinales Vamos a Hacer una pausa Ahora Vamos a parar Diez minutos Y vuelven Voy a pausar Alguien me estaba preguntando Por la tarea No me pregunten cosas Por el chat Abran el micrófono Y me consultan directamente Ya La tarea Me dicen A ver Que dice Si hay posibilidad De correr la tarea Para el viernes Antes del horario De la ayudantía ¿Está por ahí Isidora? ¿O ya se fue? Sí No estoy acá Ah Pensé que se había Bueno le quería preguntar Dado que hablamos Con Bueno Roberto Conversó con usted Y yo entiendo El punto de Correr El horario O sea El horario de entrega Dado que No vamos a A la ayudantía Bueno no todos Entonces Si habrá alguna posibilidad De dejar la entrega A la tarea Antes del llevar A la ayudantía Pero para el mismo viernes Mire La verdad Si entiendo bien Honesto A mí me da lo mismo Que entreguen la tarea El jueves El viernes El sábado Si Lo que me Lo que no me gusta Es que Falten a la ayudantía Por estar haciendo La tarea A mí me parece Que eso es un súper Mal negocio Que ustedes No lo entienden ahora Y probablemente Lo van a entender En el futuro Y eso es lo que Yo quiero evitar ¿Ya? Ahora Yo entiendo Que hay gente Que tiene tope horario Y no va Y la podrá ver después Pero hay otros Que no tienen tope de horario Y que claramente Gastan ese tiempo En hacer la tarea Ahora Una hora más Una hora menos No les cambia la vida Para una entrega De las tareas Pero Pero bueno Es lo que se ha visto Entonces A mí me Me interesa Como les digo Que Que vayan a la ayudantía ¿Ya? Si ustedes Se comprometen Razonablemente Que van a hacer Lo posible Por ir a la ayudantía Yo la puedo cambiar No hay ningún problema Yo por lo menos Si me comprometo Me gustaría Ya ¿Hay alguien más Que quiera cambiar La tarea Que le parezca Que es bueno Cambiar la tarea Para un par de días más? Yo Yo también Me asumo Profesor Ya Le parece ¿Y para cuándo La quieren? Lo que está Proponiendo Igual encuentro Que es una buena opción Igual Es una mañana Completa Más de trabajo Ya Miren Para que no Para el horario Que estabas antes Mejor Pero si Quieren Para que no tengan Problemas Porque A mí no me interesa Realmente Presionarlos mucho Si quieren Se las dejo Para el sábado Bueno Yo voy a decir Que no Estaría bueno Eso La verdad Profe Dejémosla Para el sábado A última hora Si total La Catalina La agarra El domingo En la mañana Así que Dejémosla Para el sábado Yo le cambio Después Pero me interesa Que Se tomen El tiempo O sea De verdad La idea aquí Es que Ustedes Gasten Tiempo En estas cosas Si yo la dejo Para el sábado Y ustedes La van a agarrar El viernes En la noche Vamos a quedar Absolutamente Donde mismo Y nada Va a cambiar Y no van a ganar Nada Y Bueno Vamos a tener Que volver A revisar Cómo Cómo Los presiono Pero Denle el tiempo Denle el tiempo A las cosas Porque son fáciles Pero hay que hacerlo O sea No hay No hay forma De que aprendan Si no aplican Y no gastan Tiempo Ya Ya La dejamos entonces Para el sábado A última hora Aprovechando Les voy a hacer Un comentario De la encuesta De medio semestre La contestaron Poco Ojalá La de fin de semestre La respondan más Porque siempre es bueno Uno ahí tiene Un poco más De retroalimentación De ustedes No todos hablan Aquí en clase Yo nunca entiendo Bien Me cuesta mucho Leer los resultados De esas encuestas Así que yo me quedo Más con los comentarios Que ponen al final Lo que escriben Lo bueno y lo malo Eso es lo que me Me da buena idea De cómo se está midiendo Al parecer El hecho de que se graben Las clases Queden disponibles A todos les parece Súper bien El hecho de que se hayan Sumado ayudantía También les parece Súper bien Vayan o no Total Las pueden ver después Y otra cosa Y eso Bueno por ahí Alguien reclamaba Que había mucho trabajo Pero Puede tener razón El punto es que Si no hay trabajo No hay aprendizaje No hay forma De aprender Si uno no trabaja Es imposible Sentarse aquí Y escuchar No es aprender Simplemente tener Una buena idea De para dónde van Estas cosas Lo que sí me extrañó Me pareció raro Y ahí Pido disculpas Si es así Que alguien decía Que yo no respondía A las preguntas Y es raro Porque en realidad Yo soy bien conocido Internacionalmente O sea A nivel de todo Chile Por contestarle A todo el mundo Al que manda preguntas Le contesto Entonces Si alguien de ustedes Mandó preguntas Y no lo pesqué Probablemente Se me pasó ¿Ya? Entonces Si alguien Manda preguntas Y en 24 horas Yo no he dicho nada Lo más probable Es que se me haya pasado Así que Insistan Y vuelvan a mandarla Yo no tengo problema En responderle a nadie Mucho menos A la gente Que está en los cursos Que estoy haciendo Eso es lo más Lo más obvio Sí Identifíquense Eso sí De dónde vienen Porque yo nunca sé De dónde vienen Las cuestiones Entonces Díganme Soy de tal curso Y con eso Yo más o menos Me quedo tranquilo Pero eso Hay una última cosa Que es solo un comentario En general Yo las ayudantías No tengo la costumbre De planificarlas Como Para que les hagan Las tareas Para mí Las ayudantías Son Una buena forma De complementar Todos los conceptos Del curso De todo aquello Que yo no alcanzo A meter en las clases Lo meto en la ayudantía Para seguir expandiendo Contenido Y aprovechar esos tiempos Nunca han tenido El objetivo De ser Espacios Para que ustedes Se facilite Más todavía Lo que tienen que hacer En las tareas Y eso es porque En realidad Yo las tareas Las planifico Solo con las cosas Que vemos en clase Y el resto Yo doy por hecho Que ustedes Tienen todas las competencias Y las habilidades Para hacerlo No me gustaría Ofenderlos Dándole cosas Más molidas todavía Pero Se puede Se puede Incorporar Cosas de las tareas La idea es que Cuando salen las tareas Ustedes sí pregunten O sea Si el viernes Preguntan Por contenido De las tareas La Catalina Los va a ayudar Pero no están Planificadas Para hacer la tarea ¿Ya? La idea es que El curso vaya Descansando En lo anterior Siempre ¿Ya? Ese es el objetivo Más importante Que esto sea Acumulativo Y entonces Ustedes van Viendo Qué es lo que se hizo Antes Y con eso Siguen avanzando ¿Ya? Pero no cuesta Nada En realidad Meter un poquito Más de contenido De las tareas Si es que se puede ¿Ya? Pero le insisto La ayuda La van a obtener En la medida Que ustedes mismos Hagan las preguntas Y mientras más Concretas sean las preguntas Mucho mejor Van a hacer la respuesta ¿Ya? Así que Eso Ya Sigamos entonces Ahora sí Estábamos mirando Este edificio Tan bonito Cierto Nuevo Que se está haciendo Ustedes ven aquí Que los elementos Son más grandes Pero también Estos elementos Son bastante repetitivos Y es ahí donde Yo les digo Que hay ganancias Por cierto Que este edificio Si uno lo optimiza Y ese optimizar En Con unas comillas gigantescas Cierto Desde el punto de vista De rebajarle El peso A cada elemento Le podemos sacar Fácil un 10% Capaz que hasta un 15% Pero Eso significaría Que todos los elementos Me salen distintos Y eso Realmente Será más barato Claro Claro Porque si todos Los elementos Salen distintos Yo sumo Los planos De fabricación Los elevo También el detallamiento Cierto Lo elevo Los planos De montaje Los elevo Y me aseguro De que van a haber Problemas en terreno De que va a montar Mal la cuestión Alguien Entonces Realmente No parece ser La mejor idea ¿Ya? Elementos Que se parecen Elementos Que pareciera Que debían ser Iguales Conviene Hacerlos Iguales Aunque no Nos salgan Por Por diseño Por ejemplo Aquí El palito De arriba Y el palito De abajo Tenía pinta A que podían Ser iguales Porque me salían Poquito Distinto Aquí Miren El de abajo Salió 80% 80% Y el de arriba 80% 27% Ya Aquí yo estimé Que la diferencia Era suficientemente Grande Como para hacerlos Distintos Pero alguien Podría haber dicho Sabí Voy a dejar Los dos Exactamente Iguales Ahora Alguien dirá Pero a lo mejor El de arriba Podría haber sido Un IN60 Ahí hay una decisión De detallamiento ¿Cierto? Mucho más fácil Recuperar el mismo Nudo Acá y acá ¿Cierto? Que bajarle la altura S Y tener que resolver Un nudo nuevo ¿Se fijan? Por ahí van las cosas El montante Acá Es un 80-145 Seguro que lo podría Haber hecho En un IN50 A lo mejor Pesaría lo mismo Pero el punto Es que si lo hago De 80 El nudo Se hace mucho Más fácil ¿Cierto? Un 80 Que llega a otro 80 Como que es re fácil Es súper intuitivo Como lo agarro Entonces Ese tipo de cosas Hay que irla mirando En este tipo De soluciones Ya Es bastante bueno Fíjense acá El palito Aquí es HN25 De guata Le llega un HN25 Aquí también La diagonal De acá Es de 25 Entonces Claro Ese nudo Empieza a quedar Bastante limpio Y el XL20 Bueno Llega por dentro Si yo pongo Un XL25 Ahí dejo la embarrada Porque empiezan A chocar Las alas De este Con las alas Del otro Y la cosa No funciona ¿Se fijan? En eso Hay que tener Harto cuidado En cómo resuelvo Las cosas Todo lo que uno hace Tiene que poder Construirse Plano de costanera ¿Cierto? Aquí están Las costaneras De techo ¿Cómo son? Son costaneras De 7 metros Y tienen colgadores A los tercios Los colgadores Son para evitar El volcamiento ¿Cierto? En los puntos Donde están Los colgadores Veamos un poquito Cómo es el detallamiento ¿Cierto? Aquí está la costanera De techo Aquí está la costanera De muro ¿Cómo es la costanera De techo? Así ¿Cierto? Arriba de la viga Se pone esa costanera ¿Qué tipo de costanera Es? Una canal de 20 Muy bien Entonces el detalle Estándar Que es la oreja ¿Cierto? El detalle estándar Es esta oreja Esta oreja Que sostiene La costanera Desde su alma De hecho Esta oreja Podría ser Incluso más alta Si yo necesito Alejarme Con el panel De techo Desde este eje Y eso a veces Pasa Porque Si yo tengo Esta costanera Aquí apoyada En un IN80 Y por alguna razón El demás allá Es un IN70 Bueno La costanera No puede irse En pendiente Para el otro ¿Cierto? Entonces en el otro Va a quedar Más separada La costanera Del tope de acero Y eso lo logro A través de esa misma oreja Y es un detallito Muy estándar ¿Cómo funcionan Los colgadores? ¿Cierto? Aquí tengo Alguna sección Que muestra Los colgadores No las tengo Pero son Cruzados A lo mejor Más adelante aparecen Ya Aquí hay más Planos de costanera ¿Cierto? Las costaneras Típicamente Juegan un papel Importante En la cubicación No desprecies nunca Las costaneras Hay harta plata En las costaneras ¿Ya? Tengo por ahí No, no está el detalle De los Fidose cruzados Pero típicamente Se los voy a hacer aquí Típicamente ¿Qué es lo que uno tiene? ¿Cierto? Una costanera ¿Cierto? Está así Encima de un eje La otra costanera Está así Encima del otro eje ¿Cierto? Y lo que hacen Los colgadores ¿Cierto? Los Fidose Los Rode Fidose Es De aquí Este va para allá Y de aquí Este va para acá Bueno Y hay costaneras Más allá Entonces las demás Más allá Yo las agarro así ¿Cierto? Y este se va para allá Y este se va para allá Claro La idea es que Esta forma de poner Esas barras Hace Que estas canales ¿Cierto? No puedan girar En el punto Donde están los colgadores ¿Ya? Y como no pueden girar Este es un punto De restricción De volcamiento Entonces Básicamente Yo pongo los colgadores Para poder decir Que esa C20 De 7 metros Tiene un LV Que es de 7 metros Partido por 3 Y eso Hace que yo pueda poner Una costanera Bastante más liviana Más eficiente ¿Ya? Ese es el único objetivo De los colgadores Evitar el volcamiento Evidentemente Que en vigas más grandes ¿Cierto? En vigas de piso O en vigas de marco Esta cuestión No sirve para nada Ponerlo en los vidos Y cruzado Porque tienen Re poca resistencia Pero esto funciona Muy bien Mientras tenga Unas canales Unas costaneras Tipo canal Plegada de 20 O de 25 centímetros A lo mejor Incluso Hasta con un IN25 Que puede ser raro Como costanera Pero cuando ya empiezo A tener Edificios en alta montaña Donde la carga de techo Es bien grande Empiezan a salir Costaneras IN20 25 30 ¿Ya? A lo mejor Hasta esa Podría llegar a ser esto Pero ahí ya Uno empieza a poner vigas Derechamente Para evitar Este tema De los colgadores Bien Bien Esto No voy a soltar Esta parte No me importa mucho Estos son Los techitos Que van hacia afuera Que básicamente Usamos los mismos Del proyecto original Y se pegan acá Porque son estructuras Secundarias Así que No los pescamos mucho Esto me los voy a soltar El anclaje ¿Cierto? ¿Se acuerdan que El otro anclaje Era de un metro por ochenta? Aquí son los anclajes Distintos Fíjense como son Primero tenemos El IN80 ¿Cierto? Que llega hasta el suelo Y tenemos aquí Este tipo de anclaje Otra vez Tenemos ocho pernos Pero no son los mismos Pernos que antes Fíjense aquí Dice que son Pernos Ah sí Son pernos de dos pulgadas Son los mismos de antes Pero en otra posición ¿Ya? Y La silla es distinto Fíjense Tienen 53 centímetros Expuestos Es bastante Diferente a lo que teníamos Antes ¿Ya? Y fíjense sobre todo Las placas de silla La placa de silla Antes tenía como 12, 18 milímetros Aquí tiene 40 milímetros Para el perno de dos pulgadas Parece bastante Más razonable ¿Cierto? Parece intuitivamente Mejor que la otra Yo les contaba que La placa de silla Es del orden del Del perno El perno es de dos pulgadas 50 milímetros Aquí me salió de 40 Parece razonable ¿Cierto? No me acuerdo De cuánto le puse Los atiezadores Atiezadores son de 22 Fíjense Bueno, atiezadores Del orden de la mitad De la silla Y la placa base De 40 milímetros Para que sea igual A la silla Tiene una llave de corte ¿Cierto? ¿Cómo es la llave de corte? Aquí está La llave de corte Es de 300 Y tiene 35 milímetros De espesor Típicamente ahí Trabajamos como el décimo A lo mejor Esta debió crecer Hasta los 40 No lo sé Pero con esto Era suficiente Para el caso ¿Se fijan? Entonces ahí tenemos Nuestro anclaje La parte de abajo La parte de arriba Bueno, acá hay más Detallamientos De conexiones ¿Cierto? Aquí Sobre todo Cómo llega La diagonal El HN25 Cómo llega Al eje Claro, llega libre Porque aquí dentro No hay pernos A diferencia del otro caso Entonces aquí Hay harto espacio Para que pueda llegar Sin absolutamente Ningún problema Fíjense que Aquí también aparece Una suerte de Atiezador interno Pero que no es La silla ¿Ya? Entonces claro Este anclaje Es bastante más actual Fíjense aquí también Cómo aparece Lo que yo les comentaba Del ensanche de alas Claro, los pernos Los dispongo aquí En el ancho Que los pernos Necesiten Pero evidentemente Son más grandes Que el ala De la columna Por lo tanto Aquí se hace Un ensanche de alas Se fijan Con ángulos Que son del orden De 30 grados Para acá Para no tener Una concentración Muy grande En este traspaso ¿Ya? ¿Qué otra cosa Podemos seguir mirando De esta ampliación? Estos pedazos Me los voy a saltar Porque son detalles De conexiones De costanera Y elementos secundarios No nos importan demasiado Quiero mirar Las fundaciones Fíjense Las fundaciones Las fundaciones No son todas iguales Aquí Tenemos fundación Tipo 1 Esa y esa Tenemos fundación Tipo 2 Para acá Y tenemos Fundación Tipo 1 Acá Claro Se fijan Las fundaciones F2 Son las fundaciones Donde llegan Las diagonales Claro Estas fundaciones Tienen la necesidad De estabilizarse No solo En la dirección Transversal De marco Sino también En la dirección Longitudinal Por eso Es que esas fundaciones Salieron más grandes Tiene toda la lógica Del mundo ¿Cierto? Parece razonable ¿Cómo son las fundaciones? Las tipo 1 Salieron de 3 metros Por 5 metros Claro Tienen más carga hoy día Y las otras salieron De 5 metros Por 4 metros Aquí también hay Varias decisiones Uno dirá Estas pueden ser Del tamaño que uno quiera Aquí se eligió Que sigan siendo De 5 metros Y que se les dé más ancho ¿Ya? Eso hace que uno Pueda recuperar Los moldajes Los pedestales ¿Cierto? Hay PD1 Y PD2 Pero seguramente Se van a aparecer ¿Cierto? Miremos acá Pernos de anclaje 1 Pernos de anclaje 2 ¿Cierto? Dependiendo De los pedestales Que uno ocupa Bien Para la fundación Tipo 1 Tenemos pedestales Tipo 1 Y tipo 2 Para la fundación 2 Tenemos pedestales Solo tipo 1 ¿Cómo son los pedestales Típicamente? Este es de 1100 Por 1500 Son más grandes Que los originales Claro Le estamos dando Harto espacio A los pernos Para que esta cosa Funcione ¿Ya? Entonces tenemos acá Los pernitos ¿Cierto? Bien dispuestos Ahí están las fundaciones Con el tremendo pedestal ¿Cierto? Que estamos usando Y aquí están los pernos De 2 pulgas Se están empotrando 1350 ¿Ya? Es bastante Bien interesante Veamos un poco Cómo son las armaduras De estas cosas Bueno Ahí está la armadura Del radier general Que no nos importa En realidad Aquí Vamos a la fundación Esta Zapata F1 F2 Fíjense Ya se puede Economizar Incluso en plano Porque las armaduras Empiezan a aparecer ¿Cierto? Acá tenemos Barras de 18 ¿Cierto? Abajo tenemos Bueno Abajo y arriba Porque dice que Una doble malla De 18 a 150 Significa que Abajo tengo una malla Que en las dos direcciones Tiene barras de 18 a 150 Y doble malla Me indica que arriba Tengo otra malla Igual que la de abajo Esto es muy fácil Para la construcción Y para la Para el detallamiento De toda esta armadura El pedestal Aquí el pedestal Parece que está Bastante más cuidado Que en el otro caso Acerquémonos un poco Al pedestal Fíjense Ahí están los pernos Y se están usando Barras de qué tipo Dice Aquí hay una barra De 25 Y la otra 9 más 9 25 Ya son todas de 25 Tengo 1 2 3 4 5 6 7 Ya Y acá tengo Artas más Entonces aquí Otra vez Está la regla De que las barras Estén relativamente cerca Fíjense que Aquí hay una diferencia Aquí se pudo poner Barras Más grandes Y más separadas Pero se eligió Llegar hasta 25 Y eso es Porque El anclaje Dentro de la fundación Se genera De una mucho mejor forma Ya Mientras yo tengo Barras más grandes De mayor diámetro Anclarlas Empieza a ser un problema Entonces por eso Se cuida un poco esto Aquí Tenemos Varios estribos Y fíjense Que aquí nos estamos Agarrando los 3 del medio ¿Por qué nos agarramos Los 3 del medio? Porque teníamos problemas Con la casilla De la llave de corte Por eso nos quedamos Con los de afuera Ahora Estos estribos de afuera Y no me voy a meter En el cálculo de eso Pero estos estribos De afuera Aquí sí eran necesarios ¿Ya? Eran absolutamente Necesarios Por el desprendimiento Lateral Del sólido de falla Fíjense Acá está la llave de corte Entonces cuando yo tiro Para un lado Me aparece ese sólido De falla Y cuando giro Para el otro lado Me aparece el otro Sólido de falla Entonces aquí Era bastante importante Fíjense también Que los grupos De estribos Que aquí son 3 estribos Se están separando 200 en esta dirección Pero arriba Siempre tengo Concentración de estribos Siempre los primeros 3 paquetes O los primeros 3 estribos Se ponen muy muy juntitos Porque acá arriba Es donde tenemos El problema De la transmisión De carga Eso ahora Lo dice el código Lo establece De esta misma forma Que tenemos que poner Arriba Aunque el cálculo No note Tenemos que poner De todas maneras Esas cosas Bien Bien Tenemos Harto fierrito En estas cosas Que es lo que uno Realmente espera Y eso es la ampliación Se fijan que la ampliación Es en términos generales Más simple No necesariamente calcular Pero si los resultados Que finalmente dejamos En los planos Son resultados Más simples De construir ¿Ya? Esto es más fácil De llevar a cabo Y esa es una ventaja Muy muy grande Respecto al proyecto anterior ¿Ya? Hay que tener esos cuidados Que yo les decía No siempre Una estructura Que pesa menos Necesariamente Es más barata Es bastante posible Que una estructura Que esté mejor Desarrollada Desde el punto de vista De proyecto constructivo Vaya a terminar Con mejores resultados Y esto Desde el punto de vista Constructivo Era bastante mejor Era más homogéneo Estaba estandarizado Eso no suma mucho ¿Ya? Bien Consultar respecto a esto Comentarios Lo que ustedes quieran No Seguimos avanzando Entonces les voy a mostrar Aquí Voy a mostrar Los documentos Del proyecto ¿Ya? Tenemos primero La memoria De cálculo 1 ¿Ya? Memoria de cálculo 1 ¿Qué es? Estructura 0 Extensión nave de despacho O sea, aquí Se justifica No les puedo dejar Estos documentos Por si acaso Pero lo que me interesa Es que vean Una memoria de cálculo Aquí se justifica Qué es lo que se hizo Y por qué se hizo Básicamente la estructura Básicamente la estructura De una memoria de cálculo Es siempre la misma ¿Cierto? Tengo las bases de diseño Donde pongo todas las cosas Generales que voy a ocupar Después viene Donde defino La estructuración O la modelación Que es bastante parecido Digo Cómo esta cosa Se va a comportar Conceptualmente Después viene La definición De cargas generales Ahí veo Todas las cargas Que tiene esto ¿Cierto? Y cómo las voy a aplicar Típicamente Como aquí estamos En Chile Y la carga sísmica Es muy importante Yo separo El capítulo 4 Para la carga De análisis sísmico Les voy a contar más Yo esta estructura De memoria de cálculo Ocupo exactamente Siempre la misma Y cuando no hay Algunas de las cargas Por ejemplo No hay viento No hay neve O esas cosas De repente dejo Carga de nieve Y le pongo En este proyecto No hay Como para dejar Establecido Que no es que Se me olvide Es que no está Considerada Porque el código No lo exige ¿Ya? Lo mismo en el sismo Hay veces A veces muy rara En que no hay Análisis sísmico Y de todas maneras Dejo el capítulo 4 Y digo Oye No se va a considerar Análisis sísmico Por estos motivos ¿Ya? Bueno Solamente después Que definí Todas las cargas Entro a las combinaciones ¿Ya? No puedo combinar Antes de haber definido Cargas Esto tiene una lógica Y es una lógica Matemática Básicamente usted Siempre tiene que tener Claro que no puede usar Algo que no haya definido O que no haya explicado Antes ¿Ya? Es claro Que estas memorias De cálculo Yo no las hago Desde la página 1 A la página 57 En este caso Yo las voy haciendo A medida que avanzo Pero voy poniendo Las cosas En el capítulo Que corresponde ¿Cierto? Lo último que hago Son las bases de diseño Y la estructuración Lo primero que hago Es ponerme a calcular Las cargas Y hacer análisis sísmico Lo segundo que hago Es combinar Y después empezar A revisar cosas Y después me voy Para atrás A corregir Esto es una cosa iterativa Pero lo importante Es que las cosas La información Esté donde debe estar ¿Ya? Eso es lo importante Desde ya Una memoria de cálculo De una estructura nueva Típicamente no necesita Conclusiones ¿Ya? Me veo Me encuentro con muchas Memorias de cálculo Profesionales Que le ponen conclusión A la memoria de cálculo Una de las conclusiones Es que la estructura cumple Bueno, evidente Pues si le están pagando Para eso No es una conclusión Lo raro sería Que no cumpla ¿Ya? Entonces Hay documentos Que no requieren Conclusiones ¿Ya? Y la memoria de cálculo Desde ya No es una memoria De título No es una tarea Para la universidad Es un documento Formal Legal Para establecer Todo aquello Que yo ocupé Para desarrollar Mi diseño No es necesario Que cualquiera Lo entienda No es necesario Que un ingeniero eléctrico Lo entienda La idea es que Que esté toda la Información suficiente Para aquel Que oficia Como revisor Pueda entender Todo Desde ese punto De vista El revisor Tiene competencias Para entender Lo que usted pone No tiene competencias Para adivinar Entonces Usted Si dice Yo lo hice De tal forma Como dice Tal código Probablemente Uno lo pueda entender Pero si no Pero si no le dice Uno Uno no va a poder Leer su mente Entonces Cuidado con eso Aquí sigue siendo Muy importante Que es lo que se documenta Y lo que no No es necesario Documentar Todo Es necesario Documentar Aquello que sirve Lo mismo que en las tareas ¿Cierto? Aquello que me va a aportar Bueno Después que ya tengo Todas las cosas combinadas Empiezo con la verificación Del diseño Primero la resistencia Y después La serviciabilidad En este caso La serviciabilidad Son solo deformaciones Pero no es solo eso Pueden aparecer Vibraciones Pueden aparecer Dilataciones térmicas Pueden aparecer Un montón de cosas Aguitamiento Etcétera Típicamente Son deformaciones Pero a veces También pueden aparecer Aceleraciones de piso ¿Ya? Que hay que controlar Para equipo sensible Entonces Ojo Nunca se me puede olvidar La verificación De serviciabilidad Y se los hago notar De manera insistente Porque a la gente Sí se le olvida ¿Ya? La gente típicamente cree Que cuando asigna resistencia Se acaba el problema Y no es así ¿Ya? Miremos muy rápidamente Esta memoria Para saber más o menos Como es ¿Ya? Aquí aparecen Las bases de diseño Hay una pequeña introducción ¿Cierto? Un alcance El alcance Siempre tiene que estar El alcance Es lo que dice ¿Qué voy a hacer yo En este documento? Y en mi caso particular Muchas veces también dice Lo que no voy a hacer ¿Ya? Y que me ha sacado De muchos problemas Así que a lo mejor Hay que acostumbrarse También a hacerlo Después referencia Y antecedente Aquí yo listo Toda la información La información que me llegó Que me llegó por vías formales Lo que el cliente Me mandó ¿Ya? No, no es Voy a agrandarlo No es tan necesario Ver el detalle Lo que dice acá Pero lo voy a agrandar Para que ustedes lo vean Aquí pongo Todo lo que me llegó Del cliente Esta es la información Que yo con seguridad Y en la vía formal Tuve que revisar ¿Por qué es importante? Porque si había más información A mí no me llegó No me llegó en ese momento Por lo tanto Se llega después Esto puede ser Justificado Puede justificar Una orden de cambio Del proyecto ¿Cierto? Se me dice No, y es que el proyecto En realidad Te lo mandamos Cuando estás en la playa Pero ahora estás En la punta del cerro Hazlo de nuevo gratis No ¿Ya? Ustedes creerán Que es una exageración Pero no es tanto ¿Ya? Desgraciadamente Bien Ahí están todas las cosas Que están Y bueno Como yo soy así También pongo Lo que no está ¿Ya? Por ejemplo aquí dice No se cuenta Con un estudio De riesgo sísmico O análisis de carga De cualquier tipo ¿Ya? ¿Cuál es el informe Mecánico de suelo Que me llegó? Y en qué Revisión Y de qué año Todas las cosas Están ahí Materiales Que yo voy a usar También Establecido Códigos Que voy a usar Oigan Los códigos Que voy a usar No los que no voy a usar En esta sección De códigos Típico que la gente Ponga todo lo que conoce Y no usa ni tres ¿Ya? Entonces aquí Pongamos los códigos Que vamos a usar Estructuración Y modelación Bueno Aquí en la chacha Era demostrar algunas cosas Qué es lo que uno hace Típicamente Qué modelo usa ¿Cierto? Fíjense Aquí conviene parar Un centímetro Aquí está el edificio Que yo les mostré En los planos Y aquí está Aquí está A nivel de modelación Si se fijan El modelo No incluye costaneras Porque son Elementos secundarios No tienen que aportar En la estructuración principal No incluye paneles No incluye Un montón de cosas ¿Ya? Entonces Ojo El modelo El modelo No necesita Llevar todo Necesita Lo necesario Solamente Valga la redundancia Es Muy importante Que aquí ustedes Pongan lo que aporta ¿Ya? Lo que define cosas Las costaneras Son peso Para efecto de esto El panel es peso Para efecto de esto ¿Ya? No esperamos Depender de ese Tipo de elementos Bien Ahí están las cosas Típicamente uno le pone Las dimensiones También aquí Y aquí empiezo A mostrar Qué son las cargas Qué cargas pongo No tengo que hacer Un tratado De cada cosa Pero sí informar Por ejemplo Las cargas permanentes Que típicamente El peso propio ¿Cierto? Aquí digo Qué usé ¿Cierto? Y más o menos Cuánto sale ¿Cierto? Aquí dice Que esto Aproximadamente Y lo saco del modelo Son 185 Lo que me da Que este edificio Está pesando Unos 73 kilos Por metro cuadrado Que es un indicador De costo Que se necesita mucho Después para hacer El CAPEX ¿Ya? Peso adicional En las vigas portarriel Aquí estoy considerando Las vigas portarriel Por ejemplo Como un elemento Que es peso Para la estructura Pero que no es Parte funcional De la estructura principal Que es lo que le decía Hace un rato A mí me parece Que esto es razonable A otro ingeniero Le podría parecer Que es diferente Pero típicamente Un equipo No debe formar Parte de la estructura Principal ¿Ya? Bueno Aquí se definen Distintas cositas ¿Cierto? Aquí están Cómo se carga Esta cosa ¿Cierto? Cómo se ponen Las cargas De viento De techo Todas las cosas Eso me lo voy a saltar Porque no es muy relevante Después Las cargas vivas Aquí también De qué norma Las saco Fíjense El orden El orden Es lo más importante ¿De qué norma Las saco? ¿Dónde salió esto? Bueno De la tabla 4 De esa norma Aquí los voy a reducir ¿Con qué criterio? Con la sección 8.2 De esa norma ¿Ya? No tengo que repetir La norma Necesariamente Pero sí tengo que dejar Claro de dónde vienen Las cosas Básicamente lo que Tengo que dejar claro Es que no se me ocurrió A mí ¿Ya? Miren el viento ¿Cierto? Los parámetros Que necesito ¿De dónde salieron? Bueno Figura 3 De esa norma Tabla 7 De esa norma Y esto salió De esa norma ¿Se fijan? Está todo clarito De dónde viene Por lo tanto Cuando a mí Me lo revisan Y me dicen Oye Es que este está malo Habrá que revisar Si estás bien extraído De esa tabla O si era ese o no El lugar donde había Que sacar el parámetro ¿Ya? Bien Ahí está la aplicación De los vientos Todas las cosas No me voy a parar En esto ¿Cierto? Aquí vienen Los puentes grúas ¿Cierto? El puente grúa Que yo consideré Como representativo De aquello Que debía transitar Por ese edificio No necesariamente Tiene que ser este Pero el cliente Me dio este Para poder hacer El trabajo ¿Ya? Entonces aquí están Todas las características ¿Cierto? Carga elevante 13 toneladas Peso del puente 17 toneladas El carrito 9 toneladas Entonces La grúa sin carga Pesa 26 Y la grúa con carga Pesa 39 Claro Harta diferencia Porque esa Me sirve Para la masa sísmica Y esta otra Me sirve Para los casos Estáticos Operativos ¿Ya? Bueno y aquí Proceso todas esas cosas Y llego a definir Cuáles son las cargas Que tengo que ponerle Al modelo ¿Ya? No me voy a parar Tampoco en eso Porque no es muy relevante Sigamos avanzando En esta cosa Análisis sísmico Y aquí Veo Qué norma ocupo ¿Cierto? Qué parámetros Ocupo Qué cosa estoy haciendo Bueno como esto Tiene sus años ya Era con la norma Del 2003 Están todos los parámetros ¿Cierto? Veo cuál es El peso sísmico Reviso los modos fundamentales Veo más o menos Si esta cosa cuadra Veo si los cortes basales Están dentro De lo que deberían estar En ese caso Entre el mínimo Y el máximo Y si no corrijo En este caso No había que corregir nada ¿Cierto? Reviso los periodos Para no tener problemas De frecuencia Ni porque sea muy flexible Ni porque sea muy rígida Reviso todo aquello Que haya que revisar Y después combino Típicamente Yo entrego combinaciones Para el diseño En acero Y después Para el diseño En hormigón U otras cosas De acuerdo A la norma Del 2003 Habían cargas Que solo se ocupaban Para el diseño De anclaje Y por eso Que aquí hay Una set De combinaciones De cargas Que son Para el diseño De la superestructura Después se le suman Algunas Para el diseño De los anclajes Después Hay otro set De carga Que es para La estabilidad De fundaciones Que en el caso De la norma 2003 Eran levemente distintas Y después vienen Los hormigones Pero como esta Memoria solo Corresponde A estructura De acero No tienen por qué Aparecer las combinaciones De los hormigones Acá Bien Y aquí empezamos A hacer el análisis Por resistencia Que básicamente Es Ir identificando Los elementos Y ver Qué combinación De carga Lo controla Y cuál es el factor De utilización Esto es un resumen ¿Cierto? Y más adelante Están estas planillas ¿Cierto? Donde uno En extenso Verifica el elemento Y de qué cumple Esto es lo que Típicamente La gente no hace Si ustedes Se encuentran Con memoria De cálculo En la práctica Lo que aparece Aquí típicamente Es ese monito Que yo mostré En la estructuración Y aparece Con palitos Celestes Naranjos Verdes Que son los factores De utilización Que entrega El software Personalmente A mí No me parece Que eso esté bien Todo eso Lo hace Como digo yo Un chimpancé Con un botón Y el SAP Nunca Va a poder Pensar Por sí mismo El SAP Tiene criterios Conservadores Pero a veces Se equivoca ¿Ya? Típicamente Los errores Están En las longitudes Correspondientes A pandeo Y en las longitudes De volcamiento O sea El LV Y el KLX Y Z Tiene que revisarlos Porque típicamente Hay errores A veces los errores Son conservadores Y a veces no Yo les sugiero Que Que es lo que hago yo O sea Al SAP Yo le creo Que este elemento Está controlado Por tal combinación Eso sí se lo creo Entonces digo Tomo ese elemento Le tomo los esfuerzos De diseño Que él dice Que controlan Y yo Con mi planilla Por fuera Veo si esos Factores de utilización Son correctos O no Típicamente No me sale lo mismo Pero con esos esfuerzos Yo elijo El elemento A poner ¿Ya? Elijo el elemento A validar Y eso lo hago Elemento por elemento De los más importantes Si una cuestión Tiene 100 elementos A lo mejor Es complejo Pero yo lo voy tomando De a paquetes Paquetes de elementos Te fijan aquí En esta elevación ¿Qué se verifica? Ese de ahí Ese de ahí Este de acá Este de acá Claro Y todos los demás Iguales Son el mismo Yo simplemente Verifico El que controla De estas cosas ¿Ya? Bien Estas verificaciones Son fáciles Así que No me voy a Parar en esto Aquí por ejemplo La viga portarriel Si es un modelito Aparte Se puso el tren De carga ¿Cierto? Aquí hay dos Grúas ¿Cierto? La grúa Una que tiene Esas dos descargas Y la otra Que tiene Esas dos Dos grúas Circulando Por la viga portarriel Y con eso Se lograron Los mayores momentos Cortes Y esas cosas Las deformaciones Y con eso Se valida La viga portarriel Que básicamente Es esa Yo se las mostré Que es una viga Bien fea Y rara Se calculó Aparte Y tiene Control de fatiga Control de deformación Control de resistencia Control de todo Los anclajes ¿Cierto? Aquí se validan Los anclajes ¿Cierto? También Son un elemento Más que hay que validar Ahí está toda la validación De los anclajes No me voy a meter En el detalle de esto Porque incluso Ya lo vimos En un ejemplo En clase ¿Ya? Pero se validan Los anclajes Que sea necesario validar Después Las costaneras ¿Cierto? Aparece el sistema De revestimiento La plancha de techo También aquí Se valida Después las costaneras ¿Cierto? Están validadas acá Costaneras que no fueron Entregadas al modelo Pero bueno La costanera ¿Para qué se calcula? Uno sabe que las laterales Estampan el viento Por lo tanto Lo primero que mira Es el viento ¿Ya? No son tan importantes Así que no me voy a meter En este detalle Pero se validan Las costaneras Y finalmente aquí Lo único que había Que verificar Porque la viga portarriel Ya está verificada Por deformaciones Son las deformaciones Laterales sísmicas Las deformaciones De la viga transversal De marco ¿Cierto? Y aquí están Todas verificadas ¿Ya? Todas cumplieron ¿Cuál es la que anduvo Más cerca? Y te dice Deformación vertical De la viga de techo Anduvo al 80% De la aceptable Pero es aceptable ¿Ya? Y aquí está ese diseño Nos vamos ahora Y los códigos Y los códigos Lo mismo que el anterior La estructuración En este caso ¿Cierto? Se recorta un poquito Porque lo único Que nos interesa Es dónde están Las fundaciones Cargas generales Fíjense Dice Dado que el presente Trabajo Extiende y complementa Los análisis Presentados en la memoria Uno Se consideran Las cargas generales Descritas en ese documento Y ese es el capítulo Tres Y después me salto El cuatro Y dice que el cuatro También véalo En la otra memoria Claro Porque aquí lo que me interesa Es validar la fundación Y todo el análisis De carga ya lo tengo No lo voy a repetir Y es exactamente el mismo Entonces ustedes dirán Bueno entonces ¿Por qué no es una sola memoria? Podría ser una sola Ya Ahí hay un problema Que típicamente Es contractual Típicamente Las memorias Se venden Como documento entregable De manera separada Ya Eso no quita Que la misma persona Puede hacer los dos diseños Pero también a veces El ingeniero Que hace las fundaciones No es el mismo ingeniero Que hace la estructura de acero Es otro responsable Entonces por eso Se cambia documento Ya Tiene que ver más Con temas contractuales Bien ¿Combinaciones? Aquí sí Aparecen las combinaciones Que vamos a usar Para La estabilidad De las fundaciones Y Para las El diseño Por resistencia De esas mismas fundaciones Entonces Si se fijan aquí Despachamos todas las cosas generales Las primeras diez páginas Y aquí viene Fundaciones Primero Estabilidad ¿Cierto? Verifico la estabilidad Que es Ustedes ya saben El ochenta por ciento apoyado La tensión admisible Aquí la tensión admisible Se calcula Porque teníamos Un informe De mecánica De suelo Que nos decía Cómo calcular Por lo tanto De ahí aparece La tensión Admisible del suelo Pero finalmente Lo que nos va a gobernar Casi siempre Es la estabilidad De fundación Entonces Eso es lo que se calcula aquí Y llegamos a que esta cuestión Cumple De la misma manera Que lo hicimos en clase ¿Ya? Aquí típicamente Se hacen Más verificaciones Porque hay hartas combinaciones Y no es tan claro En principio Cual controla Y cual no ¿Ya? Por eso hay Harta más verificaciones Después nos vamos A la resistencia ¿Cierto? Aquí tenemos Un pedestal Y tenemos Una losa de zapata Como es hormigón armado ¿Cierto? Usamos Típicamente Para el pedestal Curva de interacción Para la zapata No es necesario Usar curva de interacción Porque la carga axial Es cero Pero como tenemos Las planillas Típicamente También metemos La losa A esta cuestión Y vemos Dónde cae el puntito ¿Ya? Desde ya Importante Tener planillas Para elementos De hormigón En flexión pura En flexo Compresión Para una curva de interacción ¿Cierto? Todas esas cosas Conviene tenerlas ¿Cierto? Yo no se los pedí Porque como el curso Es de acero Esencialmente Yo no los voy a hacer Diseñar hormigón Vamos a llegar Hasta la estabilidad De la fundación Porque las cosas Tienen pata ¿Ya? No quiero quedarme En el anclaje Pero tampoco Le vamos a dar Demasiada bola a eso Bien Tenemos aquí Las verificaciones De resistencia Como ustedes saben En hormigón Lo único que uno busca Es que el puntito Que caiga dentro Y con eso Estamos más o menos felices Como no hay requerimientos De utilidad Y nunca lo van a ver En las fundaciones Que es lo otro Que aparece Y esto es importante Porque a veces Se nos olvida Aparece el empotramiento De los pernos De anclaje ¿Ya? Este empotramiento De pernos de anclaje Yo lo calculo Contra las barras Y eso es bien interesante Porque a veces Se nos olvida Bueno Ya sabemos Cómo calcularlo Porque lo hicimos En clase Pero aquí se documenta También el desprendimiento Del sólido lateral O la llave de corte También está aquí ¿Se fijan? No tal cual Como lo vimos en clase Pero el concepto Es exactamente el mismo No hay un cambio Yo aquí lo único Que les estoy mostrando Es la forma de ordenar El documento Bien Ya vimos la memoria De cálculo de acero Y de hormigón De este proyecto Típicamente Y esto Vamos a quitarle El típicamente Porque esta cuestión La hago yo nomás Es En todo proyecto General Uno manda Las memorias De cálculo Y el que corrige Que es el revisor A veces No es un especialista Estructural Sino que es un Administrador de proyectos Y esas cosas Y se pone a observar Una cantidad de tonteras Entre que no están Fuera de alcance Y que son Burradas gigantescas Que pone Porque no entiende Uno dirá Bueno Pero me junto con él Y le explico A veces se puede Y a veces no Porque usted sabe Que el cliente Siempre tiene la razón Y eso no jode Bueno Hay un problema Con eso Y es que Usted También está haciendo Esto Para ganar plata Esta es su pega Y usted tiene Sus recursos Que esencialmente Son el tiempo Y no lo puede malgastar Por lo tanto Cuando usted dice No, si le puedo explicar Sí, pero si usted ya Se gastó 200 horas En esto Y se va a gastar 20 más En convencer al gallo De que lo que hizo Está bien Usted está perdiendo 20 horas Y alguien la está pagando Entonces El presupuesto Empieza a subir Se empieza a malgastar Y ese es un problema Si se tiende en el tiempo Yo lo que típicamente hago Es Y lo voy a decir Con toda la Buena onda del mundo Es emitir un informe técnico En que yo le explico Con palabrita Para gente Que no es especialista Llámese jefe Con un lenguaje Para gerente O sea Una cosa bien simple Aterrizada Para que me entienda Qué se hizo Cómo se hizo Por qué se hizo Ya Y esto Me ha ahorrado Una cantidad De problemas Gigantescos Esto Me cambia la vida Mire Fíjese el informe técnico Parte con un resumen ejecutivo O sea Para esos gallos Que ni siquiera saben leer Usted En una página Le dice Qué es lo más importante Lo que usted no se puede Lo que usted no puede Dejar de entender De este informe En una página Cierto Aquí le digo yo Qué se hizo Por qué se hizo Y qué salió En una página Después Me dedico a explicarle Con palabritas Las cosas que se hizo Cuál es el alcance Y por qué Cierto Por qué hay cosas Que se hacen Por qué hay cosas Que no se hacen Pero esto no es Para técnico Esto es básicamente Para su abuelita Si su abuelita Lo alcanza a entender Entonces esta cuestión Cumplió el objetivo Esa es la gracia La documentación Cierto Que es lo más importante Qué cosas hace Qué no hace Más o menos Cómo es la estructura Aquí le pongo Dos o tres monitos No todos los otros Y no se los explico Simplemente Para que los vea Porque el gallo Cuando ve este Dice Ah ya Este sí Lo metió A algún software Entonces funciona Porque el cliente Lo que quiere ver Son software Después Las cargas Le pongo más o menos Cuáles usé Por qué Pero no en extenso Para que él sepa Lo que hice Para que no venga La pregunta De oye Le pusiste el viento De qué norma Qué grúa usaste Y por qué Porque esas cosas vienen Entonces aquí usted le pone Todo lo que usó Por qué lo usó Este es un documento Que más que nada Refleja que lo que usted hizo Es lo que nos comprometimos a hacer Ya Entonces le pone ahí Las cosas más importantes De cada cosa Más o menos Las conclusiones Cierto Aquí todas estas cosas Yo las voy robando De la memoria de cálculo Pero no todo Cierto Solo lo que me indica Solo lo que me Contribuye A que el cliente Se quede tranquilo De que las cosas Se hicieron Y se hicieron bien ¿Ya? En este tipo De informes técnicos De hecho Fíjense Tengo un resumen De estado de diseño Que no aparecía En las memorias de cálculo Y es Cada elemento Calculado Cuál fue el factor De utilización Y qué controló O sea Ya esto A prueba constituyente Esta cuestión ya no O sea Hay que esforzarse Para no entenderlo ¿Ya? Y ese es el objetivo Ahora Esto sí Necesita conclusiones ¿Ya? Y yo pongo aquí Conclusiones Y recomendaciones Y le digo Qué es lo que hace Con lo que se debería hacer Qué es lo que salió De esto Pero no le concluyo El elemento cumple No, esa cuestión no Porque estas son Cosas más grandes Le damos un par De conclusiones Para que se den una idea De lo que se pone acá Dice Los estudios de mecánica De suelo De que se dispone Aportan la información Necesaria para El diseño estructural Y por lo tanto Son utilizados No obstante Debido a la antigüedad De los estudios Podrían existir Diferencias Con las metodologías De exploración Y ensayo Que las normativas Aplicables actuales Requieren Por este motivo Al momento de proceder A la construcción El ingeniero Ejitécnico responsable Debe validar A lo menos Los parámetros De diseño Que se indican En los planos Del proyecto Claro En los planos Del proyecto Dicen cuáles Son los parámetros De suelo Que se ocuparon Y dice Validar antes De construir ¿Ya? Porque no lo puedo hacer yo ¿Cierto? Las condiciones Operacionales De diseño De los puentes grúas Son aquellas Que específicamente Se establecen En este informe Y corresponden A los equipos Que se han identificado Que han sido identificados En caso De que los puentes grúas Que efectivamente Se usen Resulten más exigentes Que los considerados En el diseño Debe procederse A la revalidación Del edificio Se fijan Son cosas Que son más Contractuales Para que este proyecto Se implemente De buena forma Y recomendaciones ¿Cierto? Después Comentarios Posteriores A la finalización Del proyecto Porque esta cuestión Se expandió mucho ¿Cierto? Después llegaron Otras cosas Y ahí también Le pongo Algunos comentarios Y después Que viene Como anexo La memoria De cálculo Del acero Y la memoria De cálculo Del hormigón Y yo trato De emitir esto Todo junto Con la intención Y aquí soy transparente De que el cliente No mire La memoria De cálculo Ni del acero Ni del hormigón Sino que lea El informe técnico Que es lo que yo hice Para que él pueda Entender el proyecto Y eso Me ha resultado Tremendamente bueno Porque el informe Si lo entiende Si me lo comenta Y me lo comenta En cosas que él Puede comentar O sea Oye Sabes que el puente grúa No era este Era otro No equivocamos Ya Eso sí Pero no me pone Oye ¿Cómo se calculó esto? Si no le tengo que explicar Tampoco Si él no es especialista ¿Se fijan? Entonces Las observaciones Se Enrielan En la dirección Que sí debe ser ¿Ya? Claro Muchas veces Este informe A mí me lo eliminan Me lo eliminan De los entregados Me dicen No yo no quiero un informe No te lo voy a pagar Perfecto No me lo pague Y yo lo hago igual Claro Alguien me ha retado Me dicen Pero te gastáis más horas Mi experiencia personal Es que en explicarle Las dos memorias De cálculo Al cliente Me demoro 40 horas En hacer este informe Me demoro 20 Por lo tanto Para mí Sigo ganando Esta cuestión Lo que te quiero Es estar tranquilo De que el proyecto Lo hice bien Que cumplí todo aquello Que había que cumplir Y de ahí cobrar No puedo estar Entrampado En un proyecto Eternamente Porque eso significa Pérdidas económicas Para su empresa Para su jefe Y lo van a echar ¿Ya? Entonces Ojo con ese tipo de cosas Bien Veo que Se me fue el tiempo Estas clases Son muy cortas Deberíamos tener Por lo menos el doble Bueno Está lo mismo Se acabó nuevamente Con esto Ya Yo les mostré Más o menos Lo que se trata De documentación De proyectos Que es algo Bien importante De saber Lean por favor La 3417 Que ya la Deberían haber leído Pero ahora La pueden revisar A la luz De lo que yo les he contado En esta clase Esa norma ¿Cierto? Nos guste o no Es la que define Qué es lo que debemos Incluir en un proyecto A nivel documental ¿Ya? Entonces Bien importante También nos dice Lo que tiene que estar Adentro del documento Que eso ya es más Discutible Pero Pero lo dice Y como es norma La tenemos que Seguir Bien La próxima clase Entonces Entramos con el Proyecto 2 Directamente Que es nuestro Tercer proyecto Curiosamente Vamos a entrar Con eso Y vamos a Empezar a Mirar Cómo se hace Un galponcito O una nave Liviana Ya nos vamos a sacar Un poquito La torrencia ¿Ya? Eso Preguntas Consultas Reclamos Alguna cosita Yo tengo preguntas Sobre la tarea Cuénteme Son unas cuantas La primera Si para la placaforma Que tenemos que hacer Nos podemos pasar Como lo que usted hizo En la ayudantía 5 No porque eso era mucho Lo que yo espero ahí Es que usted Agarre el equipo Lo modele Con una arañita De cuatro patas De barra rígida Tal cual se hizo En la ayudantía Entre paréntesis Ustedes debieran tener El modelo que usó Catalina en la ayudantía Para poder explorarlo ¿Ya? El modelo está en SAP Ustedes pueden usar El software que se les ocurra A mí me da exactamente Lo mismo ¿Ya? Pero el ejemplo Está en SAP Porque circunstancialmente Tenemos la licencia De eso Entonces Yo espero que ustedes Modelen de la misma forma Ahí Como era una torre De 5x5 Lo que yo hice Fue poner Cuatro vigas ¿Cierto? Separá Al tercio Y en el cuadrado central Puse el equipo Yo espero que ustedes Hagan lo mismo Yo aquí les digo Que el equipo Es de 2x2 metros Por lo tanto Yo espero que ustedes Tengan las vigas Perimetrales ¿Cierto? De la plataforma Y que pongan Al centro Un par de vigas Separatos metros Para un lado Y ahí pongan el equipo Y eso es todo No me interesa Realmente Que diseñen La plataforma Pero sí Que la hagan Para que se den cuenta Que tienen que Arviostrarla Porque si no Les va a bailar El equipo Para cualquier parte ¿Cierto? Que tienen que Controlarle las deformaciones Y tienen que poner algo Algo relativamente bueno O sea Si la vigas que ponen Les falla por deformaciones O les falla por resistencia Lo más probable Es que esa vigas Esté cambiando la dinámica Porque el equipo Se les va a empezar A volcar Y no es lo que buscamos Buscamos que el equipo Se mueva traslacionalmente Pero que no se vuelque ¿Cierto? Nadie quiere que un equipo Productivo Empiece a bailar Cuando viene el cine Entonces Eso es lo que uno busca ¿Cuál es la deformación Típica que uno dice Para una viga Que soporta equipo? Más o menos Un elenquimiento Ya eso es lo que Típicamente uno va a querer Y Puede que Controle eso Por sobre la resistencia Que se requiere En esa vida ¿Qué más? Lo otro es Para la estructura Del informe Como lo vamos a hacer Bueno En mi caso Yo lo voy a hacer en SAP Pero Vamos poniendo Como pasito a pasito Lo que estamos haciendo Porque no se repita Lo de la primera entrega No es necesario Pasito a pasito Por ahí yo tengo Creo que alguna vez En las primeras clases Le mostré la documentación O sea Usted tiene que mostrar Que lo que hizo Que lo hizo bien O sea Desde ya Uno lo hace en software Y lo hace 20 veces Usted presenta unos elementos Lo corre Se da cuenta Que hay algunos que funcionan Y otros no Los cambia Cuando cambia Cambia la dinámica Entonces esta cuestión Itera varias veces Cuando uno ya tiene experiencia Itera dos o tres veces No más que eso Ustedes pueden iterar 20 Si en total Esta cuestión La hace el software Así que es fácil Y lo que presentan En la tarea Es su resultado final A mí no me interesa Si le salió a la primera O le salió a la centésima vez No es tema ¿Ya? Que es lo que yo espero Que ustedes Me muestren la estructura ¿Cierto? Me muestren los perfiles Que pusieron Muestren relativamente Las dimensiones Muestren los materiales ¿Cierto? Muestren las combinaciones Todas las cosas Que ustedes fueron haciendo No necesariamente Paso a paso Sino como documentación De que lo que ustedes Pusieron está bien ¿Ya? Por ejemplo No necesito que me pongan Para meter el espectro Ocupé este botoncito Este otro No porque A mí no me interesa El software Pero sí me interesa Que me muestre El espectro Que usted lo calculó ¿Cierto? Y saber que eso Es lo que ocupa En el software Las combinaciones De carga Me las tiene que decir Más allá De cómo las pone En el software Me las tiene que decir ¿Cierto? Después Hay cosas Que no van a salir Del software Por ejemplo El diseño De una viga Chevron Entonces usted me dice Ya Este tirón de acá Este lo saqué Del software Y la carga amplificada Y me salió Tantas toneladas El del otro lado Que es compresión residual Lo calculé Y salió Tanto Entonces Ese tipo de cosas Vamos avanzando Después para Las fundaciones también Va a tener que mirar Bueno Como las cuatro Como esta es doblemente simétrica Las cuatro patas son iguales Usted analiza una pata No más Entonces Dice Bueno Esta es la reacción Para carga amplificada Estas son las reacciones Para carga reducida Y para esto Ocupo esto Y para esto Ocupo esta otra Ese tipo de cosas Pasito a pasito Es lo que hace Pero no necesariamente Los botones que aprieta Ya Estupendo Después para las fundaciones Al igual que para Con la Marea pasada Nosotros nos tenemos Como una mecánica De suelos Como para poder Analizar las tensiones Admisibles Entonces Ahí también Asumimos Este 100% apoyado Y usamos El ¿Qué suelo es? Este O no sé Es el mismo pasado ¿Qué suelo es el de la tarea? El suelo B Si no me equivoco Suelo B Esos son suelos buenos Por lo tanto No va a tener Ningún problema Con las tensiones De contacto En general Las tensiones De contacto Que vienen En los informes De mecánica De suelo Son tensiones De contacto Bajas De acuerdo A lo que ustedes Estudian En la universidad Porque nunca Lo que controla Es el rompimiento De la matriz De suelo Que esa cuestión Se rompe No sé Con 50 kilos Por centímetro cuadrado En todas las mecánicas De suelo La tensión admisible Va a ir entre 1 y 10 kilos Por centímetro cuadrado A la roca Casi que le ponen 10 kilos Por centímetro cuadrado ¿Por qué es eso? Porque Típicamente Lo que controla Es el estado Límite de deformación No el de resistencia De la matriz De suelo ¿Ya? El ensayo de placa Que dice Esta cosa Se deforma tanto Por lo tanto Para que no se deforme más Yo voy a considerar Esta tensión admisible Es el ensayo De una pulga ¿Cierto? Se hace un ensayo Y cuando el suelo Se ha deformado Una pulga La tensión No puede superar Aquello que deforma Una pulga Claro Porque esta cosa Es gringa Es del imperio Si lo hubiéramos hecho En Chile A lo mejor sería Un centímetro Y tendríamos menos Todavía tensión Pero Como lo hicieron Los gringos Es una pulga Entonces Típicamente En los informes Mecánicos de suelo Usted va a tener tensiones Que Para lo que usted ve En la universidad Son muy bajas Pero para lo que usamos Son más que suficientes Si su suelo Tiene tensiones Admisibles De menos de uno Que en la realidad No existen Pero en los informes Sí Entonces Puede tener problemas De tensiones de contacto Si usted tiene tensiones De contacto Admisibles De dos para arriba Dos kilos por centímetro Cuadrado para arriba No le importa Cuanto más arriba Porque no va a usar más Típicamente Es muy raro Que uno acepte Tensiones de contacto Sobre dos Porque Claro Uno dice El suelo La resiste Sí Pero después Va a tener que Enfierrar la zapata Para que la reacción Sea aceptable Por ese hormigón Y se va a complicar Un montón Entonces Típicamente Para llegar a un equilibrio Uno no usa Tensiones de contacto Reales muy grandes En este caso Si las tensiones De contacto Usted le están dando Menor que un kilo Por centímetro cuadrado Ni se preocupe Si le están dando Menos que dos Tampoco No es tema Si le están dando Tres o cuatro Sería muy raro Pero no sería raro Por el suelo Sería raro Porque no pasa normalmente Salvo en cosas Muy especiales No sé En un molino SAC Que tenemos No sé En un silo Que ya están llegando Tensiones a ocho kilos Por centímetro cuadrado Porque la carga es gigantesca Aquí no Para esta cosa O sea En torno al uno Debería estar ¿Ya? O sea En resumen Que no le importe Pero sepa Sepa que en torno a uno Va a andar súper bien ¿Ya? Eso ¿Qué más? No No, no era mucho entonces Ya Bueno Cualquier cosa Ustedes escriben Preguntan a la Catalina Me copian si quieren Y si no contestamos En un día más o menos Insistan Porque eso puede significar Que se Desde que no llegó Que cayó el spam O que lo borramos sin querer O sea Y ustedes Insisten ¿Ya? Eso pues Nos vemos entonces Que les vaya Muy muy bien ¿Ya? Chau 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 profe Gracias Chau 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 Chau